En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todas, concejales, concejalas, al público que nos acompaña en sala, especialmente a nuestro vecino, alcalde del Bosque, Manuel Zúñiga, y a toda la comitiva de Ciudad Sur que nos acompaña, por cierto también a quienes nos acompañan por redes sociales. Antes de comenzar el consejo, quisiera señalar que anoche fue una noche bastante larga en el centro de la comuna, tuvimos un intento de toma del centro de San Bernardo con más de 200 personas que llegaron con camiones, con camionetas, con furgones y con cientos de toldos. La verdad que quiero agradecer a la dirección de inspecciones, quiero agradecer también a la dirección de seguridad ciudadana y por cierto a Carabineros de Chile, que nos permitió lidiar y mantener las condiciones como hoy día las están viendo ustedes. Si no hubiese sido por eso, hoy día el centro de San Bernardo hubiera amanecido tomado. Fue una noche larga, extensa, pero que finalmente cumple con lo que hemos dicho y lo vuelvo a plantear públicamente en este órgano público. No vamos a dar ningún permiso este año, ni en la calle Izaguirre, ni en la plaza de armas de San Bernardo. Todas y todos los que quieran trabajar lo pueden hacer en su feria navideña, en distintos espacios, pero el centro de San Bernardo no lo vamos a autorizar. Y como lo dijimos en algún momento, no porque se me ocurra a mí, y la ciudadanía nos ha dicho en todos los tonos y en distintos lugares que quieren el centro transitable, quieren venir al centro, quieren caminar. Vamos a hacer todos los esfuerzos por mantener esto. Y en ese sentido, si bien es cierto, entendemos que esta situación no es fácil porque hay amenazas de por medio, que incluso atentan contra la vida de las personas, incluso insinuaciones peligrosas, vamos a estar ahí enfrentándonos a esta problemática como lo hicimos anoche, y espero que sigamos en ese camino. Pero es de carácter público que se sepa. Hay mafias, hay personas aquí que creen que pueden tomarse el espacio público, que son dueños del espacio público y que por eso pueden exigir, digamos, con amenazas, con insinuaciones de destrucción de la propiedad pública, que pueden imponerse, digamos, a algo que es de carácter democrático y republicano, que es el cuidado del espacio público. Dicho eso, para poner en antecedente a todas y a todos, pedir la ayuda y la colaboración, especialmente a este Consejo Municipal, de las organizaciones de la sociedad civil que nos están siguiendo, de las vecinas y vecinos de San Bernardo, no es una disputa sencilla, pero necesitamos el apoyo ciudadano en estas circunstancias, no lo vamos a poder guarnar solos. Este es un problema que lleva décadas en el centro de San Bernardo. Y si lo vamos a ganar, necesitamos estar unidos. Todos los que queremos que el centro esté transitable y que la calle Izaguirre también se mantenga en su perspectiva. Así que hago un llamado de auxilio también a toda la comunidad, que esté alerta, que esté atenta, que trabajemos en equipo, porque no pueden unos pocos ganarle a muchas y muchos sanbernardinos que hoy día nos han pedido esta solicitud. Bueno, dicho eso, pasamos al punto número uno de la tabla, que es la aprobación del acta ordinaria número 43. ¿En votación? ¿Apruebo? Se aprueba el punto número uno. El punto número dos de la tabla es la incorporación de la Municipalidad de San Bernardo a la Asociación de Municipios Ciudad Sur. Expone el presidente de la asociación, señor Manuel Zúñiga Aguilar, alcalde de la Municipalidad del Bosque, según oficio interno número 738, de fecha 30 de septiembre del 2022 de la Alcaldía. Como una pequeña introducción, creo que para los municipios en cómo se está desarrollando hoy día la problemática de seguridad, medio ambiente, entre otras materias, es súper importante buscar aliados estratégicos que nos permitan desarrollar planes integrales. Todos sabemos que la zona sur es una zona que está liderada por distintas comunas donde existen problemáticas similares y si somos capaces de poder ponernos de acuerdo en materia de seguridad, medio ambiente, probablemente para cada uno de los municipios va a haber una ganancia mucho mayor para sus comunidades, que es la asociatividad y el trabajo en equipo. Por eso creo que es importante que como municipios de San Bernardo nos podamos sumar a Ciudad Sur, que bueno, Manuel lo va a explicar con más detalle, pero es una asociación que participan, creo que siete municipios de la zona sur, cada uno de ellos con una importante tarea de compromiso de trabajo colectivo y creo que para San Bernardo sería bastante positivo sumarnos a esta instancia para tener colaboradores directos y bajo convenio informal que nos permitan sacar adelante las distintas problemáticas que estamos enfrentando. Así que voy a dar la palabra, presidente, colega, Manuel Zúñiga. Muy bien, muy buenos días. Saludarlos, saludarlas, concejalas, concejales, estimado alcalde, Christopher Juay, a todo su equipo de trabajo, por supuesto, y a todos quienes están vía online presenciando este consejo municipal. Primero queremos agradecer como Ciudad Sur la posibilidad que nos dan ustedes de poder contarles, digamos, en qué está esta asociatividad de municipios, en la cual ustedes también fueron parte desde el inicio, desde la génesis. Yo estoy acompañado hoy día por parte del equipo de Ciudad Sur, me acompaña el secretario ejecutivo, don José Soto, y el equipo, por supuesto, de profesionales que nos acompañan en las tareas permanentes que tiene Ciudad Sur. Quisiera, digamos, hacer una exposición muy breve, no les quiero quitar mucho tiempo, pero a lo menos para que ustedes, en términos generales, sepan, digamos, qué está haciendo en estos 25 años que ya lleva Ciudad Sur, en qué estamos hoy. Bueno, decirles que Ciudad Sur nace el año 97, primero con tres municipios, ya, que fue San Bernardo, el bosque y los espejos. Y la finalidad que tuvo el año 97, fundamentalmente fue poder administrar ese recinto que estaba en la punta ya de Diamante, que está ahí cerca de Riquelme, que es del INP, hoy día del ISP, ya, eran 20 hectáreas y tenía una construcción de 5.000 metros cuadrados, en ese tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, estaba la Universidad Central. Bueno, eso finalmente cuando la universidad logró construir su universidad propia, se fueron. Y toda esa infraestructura quedó. Y estos tres municipios estuvieron administrando por seis años ese espacio, donde principalmente lo que ocurrió ahí fue el desarrollo económico, ¿no? Se instaló Cercotec, el CENSE, FOSIS, hubieron diferentes iniciativas de capacitación y de emprendimiento, de PYME, digamos, y de pequeñas empresas para estos tres municipios que se organizaron. Pero bueno, eso tuvo, como les digo, cerca de seis años, y posteriormente tuvo que devolverse, porque ya los costos eran muy altos para poder seguir administrando ese espacio. Por lo tanto, tuvimos que nuevamente devolverle ese territorio, digamos, ese terreno, tremendo terreno, al INP. Hoy día está Gendarmería de Chile. Ese es el espacio que hoy día tomó nuevamente el INP, digamos, y se lo entregó a Gendarmería de Chile. ¿Avanzamos en la otra? Por lo tanto, eso, digamos, en un contexto bien general. Posteriormente, cuando nace esta asociatividad, digamos, de estos tres municipios, posteriormente, en el año ya 2005 en adelante, se suman diez municipios del área sur, ¿ya? En los cuales también seguía participando San Bernardo, La Vintana y La Cisterna, ¿ya? Municipios que son del origen, digamos, de esta asociatividad. Por diversas razones, yo diría que más políticas, por supuesto, cada uno de los municipios en algún momento dio un paso al costado, ¿ya? Y principalmente porque San Bernardo tenía la posibilidad de asociarse a otro tipo de asociaciones, tenía otra propuesta en mente, y por lo tanto, ellos decidieron, digamos, en algún momento dar el paso al costado. Pero siguen siendo socios fundadores, porque pasó por este consejo municipal, y el consejo municipal autorizó en aquel momento, digamos, que fueran parte de Ciudad Sur. Por lo tanto, lo que ocurrió es que se congeló, digamos, básicamente la participación de San Bernardo en Ciudad Sur. Por lo tanto, hoy día nace nuevamente la posibilidad, digamos, de articularnos como municipios a través de la ley 20.527, que es del Ministerio del Interior, y que lo que hace es decir que los municipios que pueden trabajar en conjunto en diferentes tipos de gestiones, a propósito de mejorar la gestión, pueden unirse, digamos, y hacerlo colectivamente. Y eso es lo que hicimos, y por supuesto que ahí ya se sumaron cerca de siete, digamos, que son los que hasta el día de hoy se han mantenido. ¿Avanzamos? Hoy día estamos, lo espejo, el bosque, San Ramón, la granja, San Joaquín y Cerrillos. Falta Pedro y Reserva que se me escapó arriba. Esos son los siete municipios con los cuales hoy día estamos funcionando. Por lo tanto, el año 2021 nuevamente se reeligió Ciudad Sur con la participación de los siete alcaldes y alcaldesas, junto también con sus concejales, porque en este caso la representación la tiene el alcalde y un concejal que es elegido por el consejo municipal, o una concejala, por supuesto. Entonces, una concejala o un concejal acompañan al alcalde en Ciudad Sur. Bueno, se hizo la votación y hoy día me toca a mí presidir Ciudad Sur por estos dos años. Por eso estoy presente hoy día. Y a quienes estamos hoy día invitando nuevamente para que se puedan sumar y con quienes hemos venido trabajando. Hemos venido trabajando en diferentes iniciativas. A pesar de que no, hoy día La Pintana, San Miguel, San Bernardo de la Cisterna, no son parte de Ciudad Sur, nosotros sí siempre hemos invitado a participar a la municipalidad en sus diferentes actividades que nosotros tenemos como Ciudad Sur. Porque, recuerden esto, Ciudad Sur lo que tiene es que todas las gestiones que se hacen desde el punto de vista público, lo que hacemos es ponerlo en común. O sea, ejemplo, todo lo que se hace en salud, las cosas buenas que se puedan hacer ahí, todo lo que es gestión positiva por los municipios, se comparte como una experiencia y todos los municipios van contando cómo lo hacen, qué es lo que hacen, cómo avanzan, digamos, en esos procesos. Y ahí tenemos algunas comisiones que hemos definido como trabajo, que se las vamos a contar ahora. Adelante. Tenemos, digamos, bueno, los estatutos lo que yo les acabo de señalar. El alcalde más una concejala o un concejal son quienes participan del consejo, son quienes están permanentemente en las reuniones. Adelante. Bueno, ahí hay una foto histórica, cuando está alguno, digamos, exalcaldes, ¿cierto? Avanzamos. Hoy día son los alcaldes que estamos, ahí, digamos, esa fue la reunión de convocatoria que se hizo para elegir la presidencia, ya, y ahí están todos los alcaldes participando y alcaldesas, ¿cierto? Y bueno, esa fue la última reunión que tuvimos con el pleno completo de alcaldes y alcaldesas. Nosotros hemos ido eligiendo, digamos, algunas temáticas, ya, las temáticas, digamos, que efectivamente une normalmente la posibilidad de experiencia que tienen los municipios. Y siempre estamos en los mismos objetivos, ¿no? Que son el tema productivo, el tema ambiental, salud, educación, ¿cierto? Los temas de desarrollo urbano, son los temas que normalmente siempre están presentes en una gestión. Por lo tanto, lo que ahí siempre nos interesa es poder transmitir claramente, digamos, cómo nos ha ido bien y en las materias que nos ha ido bien poder ponerla a disposición. Por supuesto que se suman temas coyunturales, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, el Gada Precio Justo es un tema coyuntural. En los municipios no podemos quedar ajenos. Se suma la seguridad ciudadana, que hoy día el tema de seguridad pública es un tema, digamos, número uno, diríamos nosotros, en cualquier comuna de Chile. Por lo tanto, también vamos tratando temas que son importantes y, por supuesto, que son de relevancia. Avancemos. Bueno, para lograr, digamos, algunos propósitos, digamos, lo que hace finalmente Ciudad Sur es también poder ir leyendo cómo podemos acceder también a recursos, ¿ya? Y Ciudad Sur también postula recursos y hace alianzas. Y las alianzas las hacemos con las universidades, ¿ya? Porque hay muchas universidades que están disponibles a colaborar con los municipios. Y, por supuesto, que también lo hacemos con los fondos concursables que existen, ¿no? El gobierno regional y otras materias, digamos, donde nuestros equipos se han ido especializando y hemos ido presentando proyectos para beneficiar a todo lo que es Ciudad Sur, o sea, a todos los municipios que son miembros. Por eso es importante que ustedes puedan participar, puedan estar desde adentro también en la toma de decisiones, ¿ya? Porque efectivamente estos alcaldes y alcaldesas, junto con los concejales y concejala, cada vez que se juntan para planificar, van definiendo cuáles son los temas de relevancia. Avanzamos. Y, por lo tanto, estas alianzas que son el propósito, digamos, estamos finalmente en las comisiones, los alcaldes y concejalas y concejales asumen estas tareas, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien dice, mira, yo como alcalde quiero meterme en el desarrollo social, lo que hacemos es que el alcalde presida y todos los municipios se suman ahí inmediatamente. Por lo tanto, se arman comisiones de trabajo y esas son las que hemos venido trabajando fundamentalmente. Desarrollo social, desarrollo económico, educación, salud, cultura, seguridad ciudadana y desarrollo urbano y medio ambiente. Esos son los temas que hoy día le hemos dado mayor relevancia desde Ciudad Sur y hemos venido avanzando en diferentes tipos de iniciativas y proyectos en esas áreas. Avanzamos. Bueno, ahí digamos nuevamente unas fotos de la última actividad que estuvo bastante bien, diría yo, en términos generales, todos los alcaldes y alcaldesas que venimos asumiendo, porque quiero decirles que la gran mayoría de los alcaldes y alcaldesas que están ahí son nuevos. O sea, prácticamente el 90% somos alcaldes y alcaldesas nuevos. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomar esta asociación como un referente importante de historia y, por supuesto, que también de conocimiento, porque esto sí que tiene conocimiento. Avancemos. Y bueno, para que podamos desarrollar esto, efectivamente hemos ido tomando los marcos jurídicos que la ley establece. Las asociaciones son totalmente legítimas, son asociaciones de derecho privado sin fines de lucro. Nosotros acá no lucramos con Ciudad Sur, sino que lo que hacemos es simplemente poner a disposición la voluntad política de los municipios para que puedan participar, digamos, de los diferentes proyectos o fondos a los cuales nosotros podemos acceder. Y por supuesto que, claro, cada municipio o cada socio participante tiene que hacer un aporte anual, que está considerado en el orden de los 7 millones de pesos, que es lo que ha definido, digamos, los miembros de Ciudad Sur. O sea, por ser parte de esta asociación, uno participa con ese aporte, que es un aporte, digamos, mínimo que se ha establecido, para poder darle funcionamiento. ¿Ya? Adelante. Bueno, el compromiso, digamos, con la sociedad, está de más decirlo. Nosotros hemos ido también profundizando en la participación y la democracia, que son aspectos fundamentales. Ustedes saben que las cartas de navegación de los municipios son el Pladeco, son los planes de mejoramiento de la gestión y por supuesto que también el plan que pueda tener el alcalde, digamos, en el desarrollo de su gestión. Todo aquello necesita nutrirse, por supuesto, de efectivamente conocimiento. Y eso es lo que hemos ido avanzando, ¿no? Que sea desde el territorio, que sea efectivamente con todo lo que significa la justicia social y el desarrollo, por supuesto, y la libertad de los dirigentes, dirigentes, de los vecinos y vecinas. Así que eso, digamos, Ciudad Sur lo pone como relieve. Adelante. Bueno, las últimas acciones que hemos hecho, y para ya ir cerrando esta presentación, que ha sido muy, diría, muy intensa, pero para no quitarles tanto tiempo, porque sé que tienen otras cosas, pero lo más importante es que en estos últimos cuatro años, nosotros llevamos un año como gestión en Ciudad Sur, pero en los últimos cuatro años, los alcaldes anteriores y alcaldesas y concejalas y concejales hicieron gestión, y esta es una de las cosas que se han hecho. Se hizo un plan de mitigación del cambio climático con el apoyo de la Comunidad Europea, este fue un proyecto que fue financiado desde la Comunidad Europea, y bueno, hay actos aspectos relevantes ahí sobre el tema de todo lo que tiene que ver el cambio climático. Hay actos aspectos muy interesantes que salieron de este trabajo. Un circuito cultural de Ciudad Sur, que se trabajó con las casas de la cultura, de las siete comunas, la escuela de dirigentes sociales en salud y coordinación de la atención primaria de salud, que fue muy bueno eso con la USACH, capacitamos a muchos dirigentes y dirigentes sociales. Aquí los dirigentes se fueron a la universidad a capacitar, o sea, eso fue relevante para los vecinos y vecinas, porque tuvieron conocimiento desde la misma universidad. La capacitación en oficio, ¿cierto?, que fue muy bueno también eso a propósito de cómo ir dándole la posibilidad a las personas de ir incorporando herramientas para poder seguir mejorando sus ingresos. La comunidad activa, como un proceso de la constitución, eso fue antes, después del estallido social, vino todo un proceso de trabajo que hicimos con las universidades, y potenciamos los cabildos, y hicimos ahí, hicimos un levantamiento de información con los siete municipios que fue, yo creo que notable, hubo ahí una cantidad de argumentos, se fue sistematizando incluso todo lo que los vecinos y vecinas aportaron en cada uno de los espacios. Las escuelas de verano de educación, que también son muy potentes, avanzamos. Bueno, ahí hay un conversatorio que se hizo de APS, y yo creo que fue uno de los más importantes a propósito, porque justo nos tocó con el tema de la pandemia, con la universidad, digamos, con los municipios, con profesionales del área, fue muy importante para los dirigentes y dirigentes sociales. Avanzamos. La escuela constituyente, que también ya fue justamente en ese proceso, fue muy interesante todo lo que se sistematizó ahí, y los resultados que tuvo fueron muy importantes. Bueno, estas son actividades que se hacen en los diferentes espacios, si no me equivoco, acá estamos en el centro cívico del bosque, pero siempre se hacen en las diferentes comunas, se va rotando. Nunca se hace nunca en un puro lugar, siempre se va rotando. Y bueno, y por supuesto que ahora estamos consolidando, digamos, queremos consolidar Ciudad Sur y queremos ampliarla, porque efectivamente, si tuviéramos los diez municipios asociados, serían más de un millón y medio de familias, a las cuales Ciudad Sur puede representar. Y eso como asociatividad nos permitiría poder también acceder a recursos de mayor connotación. Yo les quiero decir que efectivamente hoy día el gobierno regional está poniendo a disposición muchos recursos, porque no se han gastado todos. Es increíble, pero eso es así. Los proyectos, digamos, que hemos ido concluyendo son el desarrollo económico local, Ciudad Sur más segura y un observatorio de seguridad, que ese es nuestro gran desafío. Efectivamente, se está armando un observatorio de seguridad desde el gobierno regional, pero nosotros nos gustaría tener un observatorio solamente con las comunas del área sur, porque creemos que somos distintos, tenemos una fisonomía distinta, una forma de hace 50, 60 años atrás, cuando éramos periferia, porque San Bernardo era ciudad, pero las comunas aledañas eran todas periferias, la gente salía del Gran Santiago y se iba a la periferia, por lo tanto, su conformación y desarrollo urbano fue muy distinto. O sea, nosotros nos inundamos en la Gran Avenida porque no teníamos colectores, y es porque no se pensó la ciudad, se empezó a construir nomás, pero nadie pensó en colectores, por lo tanto, siempre nos inundamos. Por eso llegan los medios de comunicación siempre al mismo lugar, no sé si se han dado cuenta, pero eso es fijo. El medio ambiente es un tema muy interesante hoy día, por todas las razones que ustedes ya conocen, y por supuesto que desde la academia también hemos hecho grandes alianzas, y eso nos ha servido mucho, porque hay universidades que siempre están disponibles para poder colaborar con los municipios. Adelante. Y yo diría que hoy día tenemos las escuelas de la educación que siempre se van dando permanentemente, todo lo que tiene que ver post-pandemia con la USACHE, hemos venido trabajando también los espacios saludables, el circuito cultural sigue estando vigente, las mesas de trabajo acá a precio justo, bueno, el alcalde Christopher White junto con el alcalde Gustavo Toro de San Ramón, son miembros del Gaja Precio Justo y siempre están trayéndonos la información para ver finalmente cómo el Estado va a asumir un rol más protagólico en este proceso, que ustedes me imagino ya conocen, y que no es tan fácil, porque efectivamente aquí hay una situación histórica de cómo se ha venido haciendo el comercio y el desarrollo de la economía. Y bueno, la adquisición de vehículos de seguridad ciudadana, que ese es el último proyecto que estamos postulando, en la cual también incorporamos a San Bernardo y nos interesa, digamos, que todas las comunas se puedan potenciar, alrededor de 8 o 10 comunas van a ser beneficiadas con dos vehículos de seguridad ciudadana para, digamos, cumplir con ese rol preventivo, esa es la idea. Y lo hacemos porque, bueno, porque además tenemos las relaciones con el gobierno y ellos entienden que estamos en una situación difícil, lo que ocurre en San Bernardo también a nosotros nos afecta. Y cuando digo nosotros, digo a toda la zona, digamos, a la zona sur y a Ciudad Sur, porque acá alcalde y alcaldesa que tiene un problema, siempre es difícil, porque los recursos ustedes lo saben muy bien. Es súper… El tema del per cápita es una situación que el gobierno debe cambiar. Si no, vamos a seguir siempre marcando el mismo paso. Y por lo tanto lo que nos interesa es que eso cambie y yo creo que eso se va a demorar un poco. Entiendo que la voluntad del presidente de la República es efectivamente ponerle más recursos a los municipios para que podamos tener mejores condiciones, porque la verdad es que es muy desigual. Nosotros somos una comuna, por lo menos el bosque lo digo con, digamos, con lo que significa relatar, digamos, que nosotros somos una comuna dormitoria, no tenemos cordón empresarial, dependemos del fondo común. Y le pasa lo mismo a los espejos, le pasa lo mismo a San Ramón, le pasa a algunas comunas, les pasa, digamos, que no tenemos… vivimos solo del per cápita. Y eso es súper injusto porque si los municipios no tienen la capacidad de poder tener buenos proyectos, tener un equipo grande para poder postular, la verdad es que se va quedando, se va quedando y eso se nota. Por eso creemos que también desde Ciudad Sur podemos hacer esa colaboración. Y nosotros creemos que con San Bernardo en la mesa también podría potenciarse mucho más. Así que yo no me quiero extender más, quiero terminar aquí, digamos, la exposición muy sintética de lo que es Ciudad Sur y le quiero pedir también a José que me acompañe, a José Soto que es nuestro secretario ejecutivo para responder dudas, preguntas y consultas que tengan sobre lo que es el funcionamiento de Ciudad Sur. Muchas gracias, estimados concejales y concejala, alcalde, muchas gracias por permitirme poder exponer esta incorporación a Ciudad Sur que para nosotros sería muy importante y muy relevante, muy significativo por lo demás. Eso, muchas gracias. Bien, consultas y preguntas, concejales. La explicación es todo súper clara. Concejala Romina Baeza. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Más que una consulta, solo quería mencionar que considero muy relevante que las comunas, los alcaldes y los concejales puedan trabajar coordinadamente con pertinencia territorial, porque existen distintos tipos de asociaciones que agrupan a distintos tipos, o sea, por distintos tipos de intereses, pero tener una asociación con pertinencia territorial me parece muy interesante en cuanto nos permite resolver y pensar y repensar las formas de funcionamiento de estas alcaldías en distintas áreas. Entonces, desde ahí, al menos a mí, más allá porque leía que algunos vecinos preguntan en lo concreto cómo beneficia esto a San Bernardo. Tal vez en lo inmediato, no tiene un producto tangible, pero sí nos va a permitir, o nos permitiría, de acuerdo a lo que yo entendí, poder articular y levantar proyectos que van a ir en beneficio de la comunidad. En particular, ustedes hablaban ahí de una coordinación de trabajo con las casas de la cultura. Yo soy presidenta de la Comisión de Cultura y me interesa mucho poder promover acciones que vayan en beneficio de la comunidad y que no sean aisladas. Nosotros acá hacemos muchas cosas que son muy interesantes, pero si pudiéramos coordinarlas y replicar y también tener como flujos culturales, creo que de todas maneras sería una ganancia para la comunidad en cuanto se optimizan los recursos también. Entonces, desde ahí solo quería mencionar esto que me parece muy interesante. ¿Cons. María Laralla? Gracias, alcalde. Quería preguntar ese aporte de 7 millones a quienes van y después cómo se rinde. ¿Me permite, alcalde, me da la palabra? Bueno, primero que nada, buenos días a todas, concejalas, a todos. Un honor estar acá nuevamente. Mira, es sobre lo que señala la concejala que preside la Comisión de Cultura. Claro, hay un énfasis que estamos poniendo también fuerte en eso. De hecho, presentamos un proyecto a la UNESCO ahora para fortalecer el circuito cultural y el trabajo cultural intercomuna. Tenemos una cultura riquísima, urbana en la zona y que pasa de los blancos para allá y de una calle que es limítrofe con nuestra comuna, que estamos en lo mismo, digamos, somos la misma identidad. Por lo tanto, me refiero a eso porque lo que buscamos nosotros también como asociación es recoger recursos, postular a recursos privados también y recursos internacionales, como este fondo que se hizo con el programa de la Comunidad Europea de Medio Ambiente, que significó también generar una red de organizaciones permanentes y ya eran 87 en el territorio que trabajan en el tema medio ambiente y nos asociamos a MSUR para el tema del reciclaje y nosotros trabajamos el tema de la cultura ambiental, la educación ambiental, y eso con un fondo también de la Comunidad Europea que significó también financiar a estas organizaciones, dotarlas de pequeños recursos con fondos concursables que benefician, digamos, a esas comunidades mismas. Y con respecto a eso, los temas de recursos, todos son auditados por, informados a transparencia, habitualmente, como todo municipio, como todo organismo que recibe fondos públicos, son informados, digamos, a transparencia y son fondos, el presupuesto de Ciudad Sur es un presupuesto bien pequeño, son 49 millones al año, son las cuotas que también se informan a transparencia y al Consejo Ejecutivo y al directorio de la asociación, puesto que menos de la mitad de esos recursos, ustedes verán, 49 millones para un trabajo tan arduo como lo que explicó el alcalde, es una cifra bastante menor, menos de la mitad de esos recursos son para recursos humanos, ya lo demás todo para desarrollar esta actividad en estas siete, ocho áreas. Pero lo importante es que nosotros buscamos traer recursos de afuera, digamos, para que se beneficien las comunidades y eso se transparenta a través de los informes generales que se entregan a los socios miembros y se informa la transparencia, digamos, como todo organismo público. Incluso los fondos que no son públicos, como por ejemplo esto de la Comunidad Europea, digamos, vienen fondos de afuera, se consiguen y también se informan, digamos, transparencia y qué se hizo con los recursos. Eso. Muy bien, muchas gracias, José. Por cierto, bienvenido, alguna vez estuviste sentado acá como concejal, así que está en casa, Pepe. Bien, consejal Roberto Soto. Gracias, presidente. Buenos días, alcalde y presidente de Ciudad Sur. Bienvenido su director ejecutivo. Bienvenido a todos los dirigentes que nos siguen por las redes. Lo primero que quiero decir, presidente, es que resaltar la iniciativa que inspira este convenio, esta asociatividad. Entender que los municipios del área sur o de cualquier área se articulan para enfrentar problemas que les son comunes. Y no cae duda que en la zona sur hay muchos problemas que nos afectan y que son comunes al bosque, ¿no es cierto?, a la pintana, a la cisterna, etcétera, etcétera. Como son, por ejemplo, la seguridad. Usted partió de este consejo hablando de seguridad. Cómo enfrentamos, ¿no es cierto?, estos municipios que nos articulamos y nos asociamos, tenemos una alianza estratégica para enfrentar estos problemas que son de comunidad, de ciudad, que es el comercio, ¿no es cierto?, que es ilegal. Es un problema de seguridad. Entonces, esos problemas que son comunes los tenemos que enfrentar con una mirada colectiva. Y por eso quiero resaltar la importancia de que los municipios se puedan asociar, ¿no es cierto?, solamente pueden venir cosas buenas de esta asociatividad. Otro tema que me parece interesante que tenemos que enfrentar con unidad y en forma colectiva, el medio ambiente. El medio ambiente es otro problema que lo tenemos que enfrentar con una mirada transversal. Y ahí yo quiero poner énfasis también, hay una ley de cambio climático que obliga a los municipios, ¿no es cierto?, a tener un plan de cambio climático. Yo sé que no es fácil, ahí yo creo que sería un gran desafío para Ciudad Sur también asesorar a sus socios, ¿no es cierto?, en materia de cambio climático, porque tienen que tener los municipios un plan de cambio climático. Nosotros tenemos muchas dificultades con el agua, aquí tenemos comunidades que no tienen agua. Entonces, sería muy importante ahí tener iniciativa en cambio climático. Y en cuanto a medio ambiente, desarrollo urbano, todos sabemos que fuimos en la época del 80, en la zona sur, fuimos objeto de desplazamiento, ¿no es cierto?, y nuevo centro de desarrollo urbano que hoy día nos genera muchas dificultades donde si hay un patrón común es la desigualdad territorial. Yo creo que ahí también es importante, y así ustedes lo han planteado en el plan de trabajo 2022-2024, tener iniciativas concretas ahí. Yo creo que es tremendamente interesante y necesario. Por eso, alcalde, que yo voy a apoyar esta iniciativa, además que se ha planteado, y es lo que yo conozco, que hay algunos proyectos bien avanzados en seguridad con estos vehículos que son recursos públicos, y también hay que entender lo que hace Ciudad Sur es gestionar recursos públicos, ¿no es cierto?, a través de los distintos fondos, sus derechos, el gobierno regional, para que los beneficia a todos, recursos que en muchos casos hoy día se están perdiendo, porque los municipios, por distintas razones de gestión, no postulan, y esos recursos se pierden y se devuelven, y no se van donde realmente se necesitan que se beneficie a la gente. Entonces, Ciudad Sur se transforma en un puente, ¿no es cierto?, entre las necesidades de los municipios, los fondos públicos, con equipos que los asesoran y que generan y levantan iniciativas para desarrollo comunal y productivo. Por eso, yo creo que es relevante este convenio, retomarlo para San Bernardo, y como lo decía el director, hay un proyecto avanzado que permitiría, permitiría, lo digo de esa manera, que lleguen en un corto plazo dos vehículos de seguridad a sumarse a nuestra flota, ¿no es cierto?, que patrulla todos los días en los distintos rincones de San Bernardo. Así que solamente decir que yo voy a apoyar esta vuelta, ¿no es cierto?, a ser parte de este conglomerado de municipios, que lo inspiran valores que yo comparto, y que espero que traiga mucha prosperidad para San Bernardo. Así que eso, alcalde, muchas gracias. Muchas gracias, concejal Soto. Concejal Leónel Navarro. Sí, buenos días, presidente, alcalde, concejal, alcalde. Como no opinar, recuerdo la perla, los más antiguos que están acá. Mi padre fue el primer presidente de la perla, que se luchó harto por ese espacio, ese terreno. Pepe, ¿tú te acuerdas también? Y creo que esta iniciativa, poder recuperar esos espacios de nuevo, digamos, de unir estas comunas que se están integrando nuevamente, es algo positivo. Creo que obviamente vamos a apoyar esta moción, porque creo que trae dividendos, trae cultura, trae muchas cosas a la comuna y a toda el área sur. Sí que yo creo que ver la forma de poder, no sé si se puede recuperar el espacio que está en la perla, o si quedan espacios todavía ahí para que pueda recuperar esta agrupación. Parece que ya no quedan espacios, ¿no? No. Bueno, yo creo que apoyar al alcalde, Pepe Soto, creo que está la gente con experiencia aquí, y traer más recursos, yo creo que tener dos vehículos más a la dotación de seguridad ciudadana, creo que es un gran logro, no es menor, y el trabajo que se está haciendo parece que va bien encaminado. Así que cuente conmigo, alcalde, y a la agrupación. Gracias. Bien. Si no hay más consultas, preguntas, llamo a votar para la incorporación de San Bernardo a Ciudad Sur. En votación, ¿apruebo? Apruebo, alcalde. Apruebo. Bien. Se aprueba por unanimidad. Solo despedirme a ustedes, agradecerle a las concejalas, a los concejales, decirles que para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción contar con San Bernardo, es una comuna en la cual queremos mucho, además. Decirles que también ustedes tienen mucha experiencia y que nos va a servir, nos va a ayudar. Los conocimientos, todos los días uno aprende. Y por lo tanto, las cosas buenas que se hacen desde los municipios, la idea es que las podemos replicar a los otros y a las otras. Para que efectivamente uno entienda que la gestión es para nuestra gente más sencilla y más humilde. Ese es el enfoque que le queremos dar. Y yo quiero agradecer también al equipo que me acompaña, porque son los que le dan sustento. Efectivamente, contamos con recursos que son bien limitados, pero el corazón que le ponemos a lo que hacemos, porque lo creemos. Estamos convencidos de que la asociatividad, la manera de trabajar juntas y juntos, es lo que nos puede permitir poder cambiar, como hoy día la sociedad ha ido también dándose en algunos temas culturales. Por lo tanto, de nosotros depende también. Así que yo quiero agradecer la votación, agradecerle al alcalde el espacio, y decirle que por supuesto cuente con nosotros. Así que un gran abrazo y muchas gracias. Por favor. Yo no puedo dejar de no mencionar en relación también a lo que relataba el concejal Leo Navarro. Esto partió en el año 97, y uno de los presidentes y gran impulsor de esto fue el alcalde Luis Navarro de Iglesias, y fue presidente de la asociación. Y también fue secretario ejecutivo don Fernando Bengual, en un periodo. Grandes personas sentadas acá, en este lugar. Así que muchas gracias y estamos contentos de la reintegración de San Bernardo a esta asociación. Gracias. Bien, trataremos de estar a la altura de don Luis Navarro Avilejo, concejal. De seguir el camino. Bien, muchas gracias Manuel, Pepe, que les vaya bien. Muchas gracias. Pasamos al punto número 3 de este consejo, que es la aprobación de modificación presupuestaria número 11, con antecedentes despachados al 26 de septiembre del 2022. Expone Secretaría Comunal de Planificación. Y antes le damos la palabra al presidente de la Comisión de Finanzas, don Marcelo Sepulga. ¿Consejal? Gracias, presidente. Buenos días. Concejalas, concejales. Don José, señora María. Buenos días. Directora Marcela, buenos días. Don Wilfredo. Y toda la gente que nos acompaña aquí en el salón, buenos días. Y también aquellos que nos ven a través de la transmisión. Contarle, consejo, señor alcalde, que el día de ayer tuvimos la Comisión de Finanzas, donde se expuso la modificación presupuestaria número 11, que vamos a ver ahora nuevamente en detalle, en la voz de la dirección de SECPLA. Dicha modificación presupuestaria fue detallada, especificada en la comisión. Y, bueno, contamos con el apoyo de la dirección de Finanzas también y el Departamento de Contabilidad para resolver las dudas que ahí surgieron. Si bien tenemos una consulta pendiente que a través de oficios se le va a hacer llegar, señor alcalde, quisiéramos manifestar lo que en conjunto nos surgió y nos llamó la atención como concejales. Voy a esperar que, obviamente, que exponga la dirección de SECPLA y al final le vamos a hacer nuestros comentarios, señor alcalde. ¿Ya? Le decía que tenemos una consulta que queremos hacerle, que surgió en la comisión. Obviamente no era responsabilidad ni el Departamento de Finanzas, ni SECPLA poderle responder. Así que, al final, cuando termine la exposición, le vamos a manifestar nuestra consulta. Muy bien, presidente. Muy bien. Así que, ahora, muchas gracias. Escuchemos a la directora de SECPLA. Súper. Marcela. Buenos días, alcalde, concejalas, concejales. A continuación, se presenta la modificación presupuestaria número 11. La siguiente. Esta modificación presupuestaria se divide en dos partes. La primera es reconocer presupuestariamente el ingreso de recursos por parte de Subdere para el financiamiento de la bonificación adicional a la ley sobre indemnizaciones para 20 funcionarios de la municipalidad por un monto total de 267.145.329 pesos. Y la segunda parte de la modificación, la siguiente, es una suplementación presupuestaria aumentando los ítems de gasto en personal, modificación solicitada por la DAF para cubrir las cuentas de personal a contrata y personal honorario, por un monto total de 377.706.000 pesos. ambas suplementaciones de estas cuentas saldrían de las cuentas de la subvención a la corporación cultural y sobre mejoramiento de infraestructura. Bien, me decían que la consulta, presidente, para decirle al administrador que nos ayuda a encontrar la respuesta. Gracias, señor alcalde. Básicamente, bueno, agradecemos la exposición de la directora. Tanto ayer como hoy día quedó bastante claro, se resolvieron las consultas, de dónde sale el dinero, de dónde viene el dinero. En una primera instancia es un dinero que no es del municipio, es un dinero que viene desde el exterior y solamente el municipio actúa como intermediario para poder pagar a quien corresponde ese dinero. En una segunda etapa existe un dinero, obviamente, que hay que sacar de un lado para poder cubrir ciertas necesidades, que es el trabajo, obviamente, que realiza la directora, también la directora de la DAF, contabilidad y todos los que participen de las modificaciones en sí. La pregunta que nos surgió es que en un principio había un presupuesto X para la corporación de cultura y obviamente se ha ido sacando por las modificaciones presupuestarias limitando su disponibilidad, su liquidez en este caso. La consulta es, ¿qué tan mermada se ve la acción propiamente tal de la corporación cultural al tener un decremento, obviamente, de los recursos que están aprobados inicialmente para ella? Entonces, ¿qué tanto podría afectar algún proyecto en marcha, algún proyecto futuro, algún...? Más que nada, la manifestación de preocupación nace en torno a la cultura, al fomento, al apoyo, al compromiso previamente establecido y obviamente entendemos que hay necesidad urgente, entendemos que hay otro tipo de necesidades, pero ¿qué pasa con la corporación de cultura? ¿Qué pasa con el apoyo comprometido? Si obviamente se le va a hacer un tratamiento especial, si esto se va a compensar, si se va a revisar y cuál es la importancia de esto versus lo que viene ahora, que es la entrega del presupuesto para el próximo año también. Eso se dio un debate bastante interesante y nos gustaría, obviamente, hacerlo público también para ver cómo nos proyectamos de aquí a diciembre y obviamente para el próximo año. Eso, señor alcalde. Sí, una muy buena pregunta, presidente. Administrador. Buenos días, alcalde. Buenos días, concejales, concejalas. Me voy a referir en términos bastante generales con las cifras. El presupuesto inicial que se había asignado a la corporación cultural era aproximadamente de 400 millones de pesos al inicio del ejercicio presupuestario, donde luego se fue disminuyendo ese saldo por transferir a la corporación en una primera instancia con 70 millones de pesos menos y en una segunda con 310 millones de pesos menos, quedando un saldo aproximado para la corporación de 26 millones de pesos que hoy día obedecen a los sueldos de las personas que están cargadas a la corporación. En el trámite del año lo que se ha dado es que se ha ido diferenciando las actividades culturales, donde por una parte el Departamento de Cultura, que está radicado en la Dirección de Desarrollo Comunitario, está absorbiendo bastantes actividades. Y lo que ha ido quedando para la corporación cultural es una gestión cultural más estratégica. En la práctica se ve más actividad cultural en la Dirección de Desarrollo Comunitario que en la corporación cultural. Entonces, algo que se pretende hacer en la transición del año 2022 al 2023 es separar la gestión cultural dándole un sentido más estratégico a la corporación y más operativo en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esa es una línea que ha sido bastante difícil de definir. Esa sería la respuesta, alcalde. Bien, está la concejala Romina Baeza. Sí, muchas gracias. A mí me interesa mucho poder participar de esta conversación porque fui yo la que planteó el tema ayer y no sé si las palabras del concejal Marcelo interpretan absolutamente el planteamiento que se hizo ayer. Porque, en el fondo, mi preocupación radica en que se aprueba un presupuesto para cultura que pareciera ser una caja chica de la cual vamos a ir sacando plata durante el año si nos hace falta porque no se logran ejecutar las actividades que ahí estaban. Sabemos que hay un tema administrativo, que este año no funcionó bien, que tenía que ver con la personalidad jurídica, pero hicimos una comisión de cultura en la cual los concejales le pedimos a la corporación que nos hicieran una presentación de trabajo a corto, mediano y largo plazo. O sea, habían acciones para este año, para el próximo y para el término de la gestión. Ese fue un compromiso que se asumió en la comisión con todos los concejales que allí estaban presentes. Y cuando esto pasó a consejo, o sea, aquí con el alcalde incluido, ese acuerdo se ratificó. Entonces, a mí ahora me preocupa que se esté salvaguardando solo el monto para las remuneraciones y no para dichas acciones que estaban acordadas que van en beneficio de la comunidad. Entonces, claramente, esos 300 millones que quedaban de saldo no se iban a gastar durante este año. Sería muy irresponsable hacerlo por lo demás. Pero solo resguardar las remuneraciones a mí no me parece correcto en cuanto a los compromisos adquiridos acá mismo en el consejo. Además, había estado trabajando muy de cerca con la corporación cultural y habían acciones que requerían financiamiento porque había una serie de compromisos con organizaciones sociales que estaban trabajando con la corporación también. Entonces, de ahí yo tengo una legítima preocupación respecto de cuál es el valor que se pone a la cultura en San Bernardo. Porque se han hecho una serie de compromisos de manera reiterada que no se cumplen. Ya atendiendo las emergencias, pero como desbancar completamente un espacio que se supone que todos habíamos acordado que iba a tener acciones, porque por lo demás, cuando venga de nuevo la corporación cultural a pedir fondos, ¿qué le vamos a decir los concejales? Pero si no hiciste nada, ¿cómo te va a pasar plata? Y resulta que ¿cómo van a hacer cosas si no tienen fondos? Entonces, estamos en un círculo vicioso que es bastante complejo de resolver si no ponemos atención de manera coordinada a las acciones que estamos realizando. Esa es mi preocupación. Lo que ocurre es lo siguiente, para tampoco dramatizar tanto el escenario. Estamos en el mes de octubre y lo que hemos solicitado es postergar las actividades pensando en enero y febrero, porque lo que necesitamos también es una planificación estratégica acorde a tiempo y acorde a ejecución presupuestaria. Por lo tanto, decir que vamos a dejar sin recursos a la corporación, me parece que durante el año no hubo corporación cultural, la verdad. Se reactivó hace menos de un mes, se está trabajando en el plan 2023 y por lo tanto, estamos avanzando en eso. Ahora, todo el mundo entiende la situación que estamos viviendo, entonces, la coherencia también tiene que ir de la mano entre lo que decimos y lo que hacemos, porque si vamos a definir prioridades, claramente esas prioridades tienen que ver con qué cosas postergamos. Y en ese sentido, quiero dejar bastante claro que lo que estamos haciendo, si es que se suspenden algunas actividades que estaban pensadas, no sé, para el mes de diciembre, las realizaremos en enero, en febrero, con presupuesto de 2023. Por lo tanto, no es que se vayan a acabar, es solamente transmutar en el tiempo a propósito de la realidad que estamos viviendo este fin de año. ¿Consejal Soto? Alcalde, no, solamente, en el mismo sentido de la concejala manifestar mi preocupación respecto a que casi la tutelidad del presupuesto asignado a la Corporación Cultural para el año 2022 ha sido parte de una o más modificaciones presupuestarias, es decir, esos recursos se destiraron a otro fin. Entonces, el problema es que cuando discutamos el presupuesto 2023 nos quedamos sin argumento para poder aprobar el presupuesto que se ponga en discusión, porque si el año 2022 funcionó sin presupuesto, entonces, ahí entramos también en varias preguntas, qué es lo que queremos de la Corporación Cultural, le vamos a asignar recursos, sí, pero se los vamos de alguna manera a esos recursos a reestinar a otras necesidades, entonces, yo creo que esa es la discusión principal. Ahora, también entiendo que quedan dos o tres meses y tampoco la idea es que esos recursos queden ahí estancados, aposados y no los podamos reestinar a otros fines, también esa discusión es legítima, pero a mí me interesa el tema cultural, entonces, lo único que yo creo es que cuando nos sentemos a hablar sobre el presupuesto del 2023, lo que aprovechamos, especialmente en lo que se refiere a cultura, que muchas veces tiene evidentemente muchas necesidades de espacios, de recursos, hay muchas iniciativas que se planifican, muchas iniciativas que están en los instrumentos de planificación y que necesitan recursos y sin recursos propios tampoco se pueden ejecutar. Y si además hay un déficit de postulación a proyectos concursables para garantizar recursos externos, entonces, ahí caemos efectivamente en un círculo que no nos permite avanzar en una temática que para nosotros es relevante que es la cultura, sin perjuicio que también entendemos que hay un departamento cultural que tiene otra línea de financiamiento, pero lo que estamos hablando es de la corporación de cultura, pero efectivamente si esos recursos ya no se van a utilizar y están presupuestados, me parece también lógico que no se pierdan y puedan reestinarse, pero vuelvo a decir, la discusión importante la vamos a tener que dar ahora en el presupuesto 2023 para que podamos tener ojalá un presupuesto robustecido para la corporación y para toda el área de cultura porque es un área que nosotros tenemos que impulsar y que la gente también valora mucho cuando se hacen actividades culturales descentralizadas especialmente novedosas, no es cierto, atractivas para la comunidad, es decir, una línea de trabajo social que tenemos que seguir fortaleciendo y lo tenemos que hacer con recursos. Eso, gracias. Bien, consejal Marcelo Sepúlveda y consejala Karina Leiton. señor alcalde. Bueno, le quería comentar a la consejera Baeza que me aludió que la intención de este presidente de la Comisión de Finanzas fue interpretar lo que se dijo ayer en la comisión. Jamás voy a querer interpretarlo a usted porque la comisión se llama Finanza y no se llama Romina Baeza. Por lo tanto, es usted la que tiene que hablar. Pero tú aludiste a lo que yo dije. Por eso tenía que decir. Si no se entendió, yo lo que quise trasladar fue una discusión que tuvimos más de una persona, no solo usted. ¿Ya? Por eso. Entonces, lo quise transparentar a modo de lo que se dijo en la comisión y esa no fue la intención de este presidente. Ahora, más allá, más allá de la discusión propiamente tal, la preocupación está. O sea, obviamente, es legítimo que nos preocupemos y que digamos de dónde se salen los recursos, de dónde salen los dineros, hacia dónde van los dineros. Y obviamente, como se dice, bueno, ahora a puerta de la discusión presupuestaria es súper importante que lo tengamos presente. Sin perjuicio que hay otras prioridades y sin perjuicio que hay cosas urgentes que tampoco nos podemos hacer los locos porque para la tribuna es súper fácil decir varias cosas pero después hay problemas urgentes que también hay que resolver. Como por ejemplo, dónde se van estos dineros que son los sueldos. Porque después, si falta dinero para los sueldos, yo creo que también vamos a tener una tremenda discusión, vamos a tener un tremendo problema en este consejo. Entonces, así como los discursos son muy bonitos para la carería, también hay que ser responsable y saber dónde van los recursos, en qué se gastan los recursos para que la gente lo entienda y también pueda sacar sus propias conclusiones. Eso, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejala Karina Leiton. Sí, en relación a lo que mencionan las y los concejales, específicamente la concejala Romina Béz, yo comparto la preocupación con respecto al movimiento de los fondos. Se entiende que hay prioridades, pero no olvidemos que cultura no es solo la palabra. Cultura es educación, cultura son terapias complementarias, cultura es salud mental, tomando en consideración que lamentablemente nuestro equipo de COSAM y nuestro CEFAM no dan abasto con las necesidades, sobre todo en esta época. Los concejales y las concejales lo vemos. Hemos recibido y hemos sido víctimas, pero también hemos estado presentes como testigos de las diferentes situaciones de violencia que se generan dentro de la comuna, entonces no tomemos cultura tan a la ligera. De verdad que es parte de un programa que necesitamos robustecer, como decía Roberto Soto, pero también entendiendo que hay otra oficina que es cultura y turismo que también tiene diezmado su presupuesto y así fue como asumimos también este año 2022. Lo cierto es que no podemos tampoco dejar de lado lo que menciona el concejal Marcelo Sepúlveda, por qué tenemos que complementar o suplementar una cuenta para poder pagar sueldos cuando nosotros iniciamos un año 2022 con un presupuesto que indicaba de dónde iban a salir los fondos y que tenía que cubrir el año completo. Entonces aquí hay varias temáticas y varios temas importantes que no tenemos que dejar pasar, pero lo cierto es que yo también lo mencioné dentro de la y mi preocupación en el fondo de esta suplementación y estas modificaciones presupuestarias que si bien son necesarias y tenemos que aprobar, porque tampoco podemos dejar sin presupuesto para que los funcionarios y las funcionarias tengan su sueldo. Lo cierto es que hay varios temas y varios ítems que me preocupan y que están solo asociados a pagos de remuneraciones pero sin fondos para los proyectos y no sacamos nada con tener oficinas, direcciones que no tienen presupuesto asociado para poder realizar las acciones en el territorio con las y los vecinos. consejero Navarro. Sí, alcalde, yo recuerdo haber aprobado una plata para la cultura en la cual yo estuve en la comisión también con Romina Baeza ese día, nos presentaron un proyecto, Vladimir parece, nos presentaron un proyecto con actividades de aquí hasta el fin de año y parece que eran. Venía al festival de jazz, venían los carnaval, venían unas actividades súper buenas que es la cual nosotros aprobamos y lo conversamos en la comisión de cultura y la cual ahora vemos que eso se va a postergar parece por lo que estoy viendo, se va a sacar toda esa plata de la cultura para poder financiar otros ítems. Creo que por lo menos tenía que habernos preguntado o sea, porque igual acá hay una, no sé, porque pienso que uno tiene que saber las cosas antes de poder aprobar esto, yo sé que hay déficit en alguna área, como decía Karina, igual hay que aprobar, pero pienso que la forma de la cual se está abordando es muy brusca y es muy, digamos, es como postergar la cultura, entonces yo creo que es muy fuerte un poco, o a lo mejor me equivoco de administrador, pero en lo que yo veo lo que siento es eso, veo que no va a haber un festival de ellas nuevamente, veo que no va a haber una actividad de rebüena que nos presentaron la corporación, así que eso me gustaría salir de las dudas administradas. Gracias, alcalde. La verdad es que agradecer el tono propositivo que se da en base a la cultura, yo personalmente desde la administración lo agradezco mucho, me gustaría que la mayoría de los temas se trataran de esta manera, respecto a lo que dice el concejal Navarro, lo abrupto, lo brusco de este cambio es lo que nos lleva a la realidad que tenemos dentro del municipio, como bien expuso el presidente de la comisión de finanzas, a lo que nos vemos enfrentados hoy es que existe una planificación que debiese ser un plan de cultura donde tenemos dos departamentos o dos unidades dentro de la municipalidad que ejecutan los recursos. Lamentablemente como estamos entrando al último semestre, las decisiones se toman por cuál de las dos unidades generan o gastan más rápido los recursos. Hay que recordar que en el sector público la eficiencia se ve cuando uno se gasta todo el presupuesto y no cuando ahorra presupuesto. Esa es la lógica de la ejecución presupuestaria. Entonces, nos lleva a decisiones forzadas como la que estamos presentando hoy al consejo de tener que elegir entre cuál de las dos unidades va a ejecutar el resto de la cartera que hay en cultura de aquí a diciembre. Y lo que se está priorizando acá es que los eventos se hagan a través del departamento de cultura y no de la corporación porque en términos de ejecución presupuestaria resultó más eficiente el departamento de cultura que está radicado en la IDECO. Eso, alcalde. Solo para cerrar el punto. Sí, yo creo que esa respuesta ha sido clave porque en el fondo lo del jazz, lo de la Big Bang son cosas que vamos a hacer igual. No es que se estén postergando. Estamos haciéndolo en base a ejecución presupuestaria como dice el administrador. Lo que yo espero es que efectivamente el próximo año no pase lo que pasó con la corporación cultural el año pasado, que había un diseño, que hicimos cambios, todos conocemos la historia. Yo creo y confío que este equipo no lo va a hacer y por eso esperamos que la discusión presupuestaria estén asignados a los fondos y no tengamos que estar haciendo estas modificaciones. En eso concuerdo con la concejal Avesa. En el fondo nadie quiere dañar cultura, al contrario. Tenemos que fortalecerlo y también tenemos que conseguir recursos. También ha sido parte de este consejo que no es solamente pagar sueldo, es que esos sueldos se justifiquen a propósito de hacer gestión para conseguir iniciativas. Y en eso hay que fortalecernos más. Vuelvo a repetir, si hay algún ejercicio de algún compromiso que sea dañado en el mes de diciembre o noviembre, podemos postregarlo para enero o para febrero, si en el fondo el compromiso está. Es un tema netamente presupuestario y de tiempo. Consejala Avesa. Solo para cerrar, entonces, si la lógica es robustecer el Departamento de Cultura, hay que asignarle más fondos porque el presupuesto de cultura de este año fue muy acotado, de hecho, tampoco alcanza para todas las acciones que se están realizando con el argumento de que la corporación iba a compensar. Entonces, si ya se está tomando una decisión que hemos conversado y hemos intencionado desde la comisión y no se ha llegado a ningún resultado, porque varias veces los concejales hemos preguntado si se va a priorizar el departamento o la corporación y nunca se nos había dado una respuesta hasta ahora. Entonces, si ahora se define que es el departamento el que va a llevar las riendas de cultura, hay que asignarle más fondos en el nuevo presupuesto porque esta fue una discusión que tuvimos el año pasado y ese fue el argumento que se nos dio. Alcalde, sí, efectivamente, nosotros pretendemos que la proyección que pueda tener la corporación cultural también se trate en el presupuesto porque, insisto, esta decisión está fundamentada en el último trimestre del año y lo que provoca esta decisión de traerla al consejo es una intención superfinanciera, por decirlo de una manera, una lógica financiera. Entonces, a nosotros no nos gustaría transgredir todo lo que se conversa en la misma comisión de cultura, ¿cierto? Ahí hay que hacer el balance entre qué es lo que se busca, qué es lo que se espera de la corporación y de la unidad, de la unidad de cultura. Yo solo me puedo remitir a que la decisión que se está presentando acá representa el último trimestre del año que es para ejecutar bien los recursos, para gastarnos todo el presupuesto. Pero de la proyección del próximo año, la verdad es que yo no me podría hacer cargo en esta instancia. no es una decisión que zanje los destinos de la corporación concejala. Sí, lo que yo recojo y creo que lo vamos a trabajar es efectivamente definir cómo descentralizamos las distintas actividades que se realizan, porque hoy en día gran parte de las actividades que se realizan salen desde comunicaciones y no desde el Dideco, desde el punto de vista práctico. Entonces, también eso es una tremenda pérdida de tiempo porque es una vuelta más larga. Entonces, efectivamente, estratégicamente hay que potenciar ciertos presupuestos para evitar esa vuelta más larga. Yo creo que esa es una conclusión importante de esta situación que estamos viviendo hoy día. Yo creo que efectivamente hay que tener una planificación 2023 con todas las actividades del año y definir qué departamento los va a hacer, va a licitar y va a desarrollarlos, porque lo que no ha pasado hoy día es que efectivamente que comunicaciones se lleve toda esa carga tampoco es justo. Y tampoco es justo para cultura porque ellos también tienen una definición estratégica, un punto de vista y tienen que estar pasando por otro departamento. Entonces, ahí tenemos cosas importantes que mejorar administrador. Bien, dicho eso, ya vamos a votar. Ah, perdón, está la consejera María Laraya. Sí, bueno, no, uno echa de menos igual un informe como escrito de la Corporación Cultural de Vladimir, obviamente, para que existan, digamos, los respaldos de una, que se adjunten a una modificación presupuestaria y, bueno, ahí ustedes verán en realidad las prioridades y lo que irán a hacer y si, bueno, en fin, ya con el tema de la Corporación Cultural desde hace tiempo que la verdad que da la sensación de que no ha funcionado, que no ha resultado y es lamentable, pues, yo no sé las verdaderas razones, pero bueno, usted lo verá alcalde, lamentablemente así. Pero quiero preguntar ¿por qué estamos aumentando este ítem administrador? ¿Estamos contratando más personal? ¿Qué va a pasar con los honorarios que tengan que pasar ya a la otra modalidad de contrato? ¿Qué va a pasar con eso como en tema administrativo? ¿Van a tener que despedir gente? ¿Cómo estamos al límite del porcentaje? Más o menos que se pueda explicar esa situación porque algo bien complejo que va a pasar no en esta municipalidad solamente, sino que con esta nueva, digamos, normativa del tema de los honorarios entonces para saber qué finalmente va a pasar y sobre todo preguntar lo primero que dije que ¿por qué estamos aumentando el ítem de personal y si es que hay nuevas contrataciones? Para saber eso. gracias al alcalde. Sí, efectivamente el ajuste en personal dado que si no recuerdo mal el ajuste es en la cuenta 2103 2104 la contrata perdón, aquí está está en la contrata personal la contrata y en horario sumal 2102 y 2103 la verdad es que este ajuste representa la adecuación del presupuesto al personal que tenemos así como se ha incorporado gente también se ha despedido en el fondo lo que busca es suplir la cuenta de que a diciembre tanto para el personal a contrata y el personal a honorarios manteniendo las proporciones legales que se exigen en el estatuto municipal y por otra parte mencionar que la la medida que viene a raíz de una ley de pasar todo el honorario a suma alzada para el año 2023 la Contraloría se ha referido en forma favorable a que va a permitir a los municipios sobrepasar la proporción que existe hoy día que es que del total asignado al personal de planta el 40% representa el personal a contrata y el 10% el personal honorario a suma alzada lo que permite la Contraloría en forma transitoria es exceder ese 40% de de contratas excederse traspasando todos los honorarios a suma alzada que cumplan ciertos requisitos que están establecidos en la ley como por ejemplo el tiempo de permanencia y la cantidad de contratos la verdad es que extenderme en eso sería irresponsable de mi parte porque debiese generar generarse un informe jurídico de cómo vamos a abordar la situación pero mientras la Contraloría ya tiene dictámenes que permita a los municipios sobrepasar ese 40% de manera transitoria la verdad es que nosotros no tendríamos problema en abordar esa situación considerando ajustes para el presupuesto 2023 alcalde bien lo bueno que tenemos en estrategia y prontamente cuando la tengamos definida ya la vamos a dar a conocer pero tenemos favorablemente una salida para eso no sé si hay alguna otra palabra o pregunta no, yo creo que está bastante clara la discusión bien ya vamos a votar entonces aprobación del punto número 3 en votación apruebo apruebo bien se aprueba consejal araya si no es que yo me quiero abstener porque siento que no siento sino que necesitamos yo creo para esta y para las futuras modificaciones también algún documento de respaldo que alguien firme realmente esto me refiero a las otras direcciones de las que estamos sacando o unidades de las que estamos digamos modificando el traspaso que se yo eso alcalde si a propósito del punto quisiera pedir al director jurídico si puede hacer llegar un informe a propósito de la competencia y las obligaciones del consejo municipal de que estipula claramente cuando se puede obtener y en el rechazo tiene que estar debidamente justificado si le pide al director jurídico que por favor no haga llegar un informe a quien habla y a todos los concejales y concejalas a propósito de las votaciones de este consejo municipal concejala Karina Leiton si como observación para la concejala Araya si necesita más información de la corporación podría asistir a la comisión de cultura que preside la concejala Romina Baeza si necesita más información sobre la presentación de hoy podría haber asistido a la comisión de finanzas del concejal Marcelo Sepúlveda alcalde mire en realidad nosotros somos autónomos menos mal que no tenemos jefes uno hace su trabajo en el tiempo que tiene para poder cumplir con los compromisos que se lleva así que eso si el deber de destacar de este alcalde es velar por el cumplimiento de la norma por eso he pedido al director jurídico que hagamos las cosas como nuestro reglamento interno y como la ley establece nada más bien pasamos al número 4 que es la aprobación de nombres de conjuntos habitacionales y calles letra A conjunto habitacional ubicado en avenida del Pravo número 990 letra B condominios tipo A ubicado en calle Baquedano número 1910 número 1970 y número 2010 y conjunto habitacional y sus calles N lote 3A ubicado en camino el cerrillo número 690 antes de dar la palabra a nos esto va directamente a la comisión de planificación y vivienda concejala Cristina Cofre bueno buenos días a todas y a todos bueno usted ya mencionó la modificación con respecto al punto A quiero señalar que esto fue discutido tanto como en COSOC que fue la propuesta que se llevó a la comisión y que fueron ratificadas todas las propuestas que ellos nos llevaron en el caso de la letra A la propuesta que se ratificó fueron jardines de Cerro Negro votamos por letra bien en votación la letra A apruebo bien se aprueba por unanimidad la letra A en relación a la letra B existen solo tres propuestas que es el conjunto ubicado en Baquedano 910 condominio los cipreses 3 condominio los cipreses 4 y condominio los cipreses 5 estas fueron solo tres propuestas que fueron ratificadas en la comisión bien en votación letra B apruebo apruebo alcalde apruebo bien se aprueba por unanimidad letra C ya en relación a letra C acá existe una aprobación que es el primero que es para el conjunto habitacional ya y la propuesta ratificada son la opción 1 a rayanes de nos cuarto muy bien en votación apruebo 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 muy bien se aprueba por unanimidad presidenta ya en este caso alcalde vienen con sus calles así que tengo que mencionar cada calle que que se trabajó en la comisión en este caso la calle 1 la opción 1 fue el solzano se aprueba por calle ya la opción 2 es caiquén la opción 3 es garza azul y la opción 4 es pil pilen son las calles del condomín bien en votación apruebo 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 bien se aprueba el punto por unanimidad presidenta estamos secretario muy bien excelente algo más que decir presidenta no se trabajó bien la comisión tuvo un retraso la verdad porque fue en el mes de julio donde se discutió y pasó hoy día a consejo perfecto muy bien pasamos al punto número 5 de la tabla que es la aprobación de la adjudicación de propuesta pública servicio de impresión y mecanizado de papelería y correspondencia municipal y de 2342 62 lr 22 al oferente on demand writing spa social a ruta 76 millones 073 449 7 la adjudicación es a precio unitario de acuerdo al formato número 3 y las solicitudes mensuales realizadas por la unidad requirente contando con un monto disponible anual de 156 millones 360 mil pesos IVA incluido con un plazo de vigencia de 4 años renovable por un año más por única vez según oficio interno número 1054 de fecha 26 de septiembre 2022 de la secretaría comunal de planificación expone secretaría comunal de planificación buenas tardes procedemos a entregar el informe sobre la licitación servicio de impresión y mecanizada paperería y correspondencia municipal este servicio tiene financiamiento municipal la unidad técnica es el departamento de informática el presupuesto el monto máximo mensual de este servicio son 156 millones al año valor unitario el contrato está establecido por cuatro años buen día a todos los presentes bueno para esta licitación participaron tres oferentes de los cuales dos quedaron admisibles y se aplicó la siguiente pauta de evaluación la oferta económica con un 35% oferta técnica con un 60% de ponderación y la presentación de los antecedentes con un 5% la oferta económica se evaluó considerando los valores unitarios que las empresas presentaron multiplicándolos por las cantidades que se proyectaron de acuerdo a los requerimientos de la unidad técnica contando con la empresa on demand printing con una sumatoria total de 80 millones 553 mil 560 pesos y la empresa rico chile s.a. con 131 millones 877 mil 600 pesos la empresa on demand fue la que obtuvo el puntaje máximo en este ítem a ser la oferta más económica en cuanto al detalle de la oferta técnica la empresa on demand printing spa obtuvo 36 puntos y la empresa rico chile s.a. obtuvo 39 puntos y en cuanto a la evaluación de la presentación de todos los antecedentes técnicos ambas empresas cumplen con la totalidad de los antecedentes solicitados por lo tanto obtienen el puntaje máximo en esa categoría y la propuesta es adjudicar a la empresa on demand printing spa al haber obtenido el puntaje más alto de la evaluación con 76 puntos versus rico chile s.a. con 65,33 puntos muchas gracias a la CEPRA le ofrecemos la palabra a los concejales a la concejala concejal león abarro tiene la palabra sí me gustaría preguntarle a don en qué consiste esto propiamente para que la gente sepa y sepamos todo en realidad que es lo que es esto buenos días alcalde buenos días concejalas concejales voy a explicar el contexto de esta propuesta pública por un análisis técnico y económico que se hizo con la dirección de administración y finanzas en el sentido de toda la impresión que requiere la municipalidad especialmente aquí que es masiva y que se relaciona directamente con algunos procesos uno es de la dirección de administración y finanzas que tiene que ver con las cartas que hay que enviar por las cobranzas de las multas del TAC recuerden que la comuna es la que tiene más pórticos de las autopistas por lo tanto es la que más recibe multas mensualmente son en promedio 120.000 multas por mes lo cual es un volumen bastante grande la ley de tránsito obliga a la municipalidad en primera instancia la dirección de administración y finanzas a citar a los contribuyentes y que tengan la posibilidad de pagar con un 30% de descuento quienes no cancelen la multa con ese descuento al menos son notificados a los juzgados de policía local y ahí donde viene el otro volumen de impresión masivo los juzgados de policía local están obligados por ley a citar primero en primera instancia a los afectados y si no se presentan a la citación notificarlos y esa notificación también es por carta por carta certificada si nosotros estimamos más o menos que llegan al año un millón y medio ya nos acercamos a esta altura del año al millón y medio de multas por lo tanto ya finanza tiene ese volumen de citaciones imprimir internamente eso es un volumen que nos daría como la la operatividad interna para hacerlo por eso que se analizó técnicamente y económicamente este servicio de contratar un servicio especializado con una empresa que tuviera más bajos costos y que nos diera la posibilidad de entregar las cartas impresas y mecanizadas mecanizadas quiere decir que esté lista para entregar el correo nosotros tomamos este proyecto porque inicialmente se había propuesto también el despacho ya porque hay hay actos reclamos con correos de Chile ya porque las cartas no llegan pero de jurídico nos señalaron nos hicieron ver unos dictámenes de que solo se podía con la entrega o el despacho con correos de Chile por lo tanto solo en la propuesta final la licitación final fue la impresión y mecanizado de las cartas la cual la empresa que se adjudique tiene que entregar en un formato que la municipalidad lo puede entregar a correos de Chile pensando también que es un proceso de impresión masiva se incluyeron algunos formularios que lo ocupan algunas unidades municipales por ejemplo permiso de circulación que ocupa los formularios impresos que finalmente es el permiso que se vende a los contribuyentes la tesorería municipal también ocupa formularios y los cajeros particularmente que son los comprobantes de ingresos que algunos resultan ser comprobantes de patentes municipales patentes me refiero patentes comerciales industriales de derechos de aseo y se incluyeron algunos formularios también de la dirección de renta y de los juzgados de policía local en resumen es todo aquello que imprime la municipalidad en forma masiva que resultara más económico hacerlo con una empresa externa la metodología que estudiamos con la directora de administración y finanzas fue el valor unitario ¿por qué valor unitario? porque los valores anuales o mensuales son estimativos siempre vamos a depender en este caso por ejemplo dependemos claramente de las denuncias que nos entrega el ministerio de las públicas a través de la inspección fiscal con las multas del TAC y eso es variable por lo tanto no tenemos un monto fijo mensual por eso es que la licitación es un valor unitario y lo segundo porque la municipalidad igual que todos los organismos públicos tienen que cumplir una nueva ley la ley 21.180 que se publicó en el año 2019 que habla de la transformación digital esa ley con lo que pasó con la pandemia se ha corrido dos años debe partir del 2023 sí o sí hasta el 2027 entonces muchos de los procesos la municipalidad tiene que repensarlo en un diseño digital por lo tanto sería medio contradictorio pensar que sigamos imprimiendo en papel por esa razón nosotros propusimos que fuera un costo unitario porque la medida de que la municipalidad necesite seguir imprimiendo en la medida que se vaya implementando la ley esa cantidad de se van a ir disminuyendo cada vez se va a pedir menos a la empresa en la medida que podamos notificar por ejemplo digitalmente o por correo electrónico y ahí vamos a depender también de otros organismos públicos por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas que nos pudiera ceder la base de datos de los correos de los afectados con las multas nosotros ya no enviaríamos una carta en papel por correo de Chile sino que se enviaría un correo electrónico esa fue la mecánica de la licitación por el volumen y pensando en el ahorro en el largo plazo eso bien alguna otra pregunta consulta no bien llamo a votar entonces votación el punto número 5 apruebo apruebo bien se aprueba por unanimidad de los presentes pasamos al punto 6 que es la aprobación del otorgamiento de subvenciones la primera es para el Centro Cultural y Deportivo Antonio Román por un monto de 2 millones de pesos como aporte para financiar los gastos y pagos en la asociación en la cual participa además del pago de arriendo de canchas implementos deportivos para el club que cuenta con 3 seres infantiles según oficio interno número 1066 de fecha 29 de septiembre de 2022 de la Secretaría Comunal de Planificación Wilfredo buenos días señor presidente señor alcalde buenos días concejalas concejales bueno esta organización presentó la solicitud de subvención y completó los requisitos para poder otorgarle esta subvención si el honorable consejo aprueba esta subvención bien consultas preguntas consejales Romina Badeza yo solo quiero felicitar a la organización por su persistencia porque esta es una subvención que se estaba pidiendo desde diciembre del año pasado pero por distintas razones algunas ajenas al municipio no se había podido llegar a cabo así que nada es una organización que lleva hartos años en la comuna que todos aquí la conocen así que solo eso como felicitar su persistencia porque lleva mucho rato como intentando gestionarla muy bien concejal Roberto Soto gracias presidente yo quiero resaltar además de que es una solicitud que lleva un tiempo que por distintas razones no había podido ser considerada el club deportivo en Teno Román es uno de los clubes más antiguos San Bernardo que también está emplazado y nació en uno de los barrios también más antiguos San Bernardo que en el barrio no cierto de Juanita Guibert no cierto ahí nació este club en el sector ferroviario antiguo y que por varias décadas ha estado formando deportistas en distintas series hoy día con mucho esfuerzo colectivo tratan de mantener no cierto su proyecto deportivo con su serie infantil con su serie adulta con su serie no cierto senior por lo tanto esta esta subvención es muy importante para para autofinanciarse no cierto para mantener su proyecto para que puedan cumplir con con lo que requiere la asociación de fútbol para el arriendo de cancha para equipamiento así que yo con mucho agrado voy a aprobar esta subvención señor alcalde bien dicho eso ya vamos a votar en votación apruebo 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 bien se aprueba por unanimidad el punto Wilfredo señor alcalde si se aprobaba esta subvención me envió un video el presidente del club deportivo no sé si pueden mostrarlo si por supuesto por temas laborales entiendo que no pudieron estar soy Luis Vera orellana presidente del club deportivo entre la romana este video lo hago porque en este momento estoy en el trabajo y lo tenía grabante en caso de que usted no aprobara la subvención me acaba de indagizar que si se aprobó la subvención y más que nada agradecer este dinero a nosotros nos se mira bastante para especialmente cuando los niños donde hay altas carencias de accesorio y cosas así que estamos creando una escuelita de fútbol dentro del club nosotros 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 hemos de locales este año en la cancha del rosa del sur por primera vez en nuestra historia de nuestros 40 años de vida pero así igual siempre tenemos carencias así que esto nos servirá para este año y para el próximo así que se agradece la aprobación de esta subvención y especialmente a los concejales y al alcalde que nos prometió en su oportunidad en el mes de mayo y así está cumpliendo muchas gracias buenos días y estamos en la orden de ustedes la actividad deportiva que tenga la municipalada y cuente con nosotros señor alcalde se agradece y a los concejales también estaríamos viéndonos en alguna otra oportunidad muchas gracias muy bien super pasamos a la subvención letra número B en esta barrio se van a poner contentos y contentas que es para el Centro de Desarrollo Social Integral TEA San Bernardo por un monto de 3 millones de pesos como aporte para financiar gastos para habilitar e implementar una sala sensorial en la casa en Canelo de Nos es importante destacar que esta agrupación da apoyo a más de 100 familias de nuestra comuna según oficio interno número 1067 de fecha 29 de septiembre del 2022 de la Secretaría Comunal de Planificación Wilfredo bueno señor alcalde como usted mencionó esta organización presentó esta solicitud cumpliendo con todos los requisitos necesarios para poder para poder obtenerla y también obviamente si es que el honorable consejo lo permite en esta ocasión eso señor alcalde muy bien bueno agradecer también la comprensión de esta agrupación porque efectivamente sabemos que esto no es ni la mitad de lo que necesitaban en la planificación anual que ustedes tenían pero entendiendo la situación del municipio y entendiendo la realidad presupuestaria hemos hecho un esfuerzo importante con las concejales y concejales para poder llevar esto adelante así que entendemos que no es lo definitivo tenemos que seguir trabajando en eso así que también está esa consideración consejal Marcelo Sepúlveda consejal Roberto Soto Karina Leiton gracias señor alcalde quiero saludar cierto a esta organización y poner énfasis no solamente en el trabajo en general que hacen sino en lo que hay detrás para nadie es ajeno yo creo el trabajo que ellas hacen a la gente que ayudan y lo difícil que es trabajar a veces en condiciones adversas entonces quiero aprovechar para agradecer a este consejo la gestión que se está haciendo con este grupo y para ellas también para no para homenajear sino para resaltar lo que ellas hacen desde el punto de vista humano y poniendo en tabla el tema de las cuidadoras ya que es un tema que a veces mucha gente no lo maneja yo lo desconocía he aprendido bastante al lado de este grupo y he podido aprender y manejar cosas que son súper relevantes y a veces se invisibilizan y bueno tenemos que aprender tenemos que estudiar tenemos que avanzar tenemos que trabajar juntos yo creo que este es un tremendo primer paso para ellos así que gracias a todos quienes hicieron posible estas cosas y gracias a ellas por seguir en la lucha y para eso estamos para apoyarlas así que nada felicitaciones y gracias a quienes hicieron posible la gestión desde el municipio eso gracias gracias concejal concejal Roberto Soto y concejal la Karina Leiton gracias presidente quiero resaltar y saludar a la directiva de TEA San Bernardo que es una agrupación señor alcalde que ha venido a refrescar de alguna manera las demandas sociales pacíficas alegres creativas en San Bernardo que le han colorido ellos han hecho carnavales para visibilizar una demanda legítima que existe que es que el estado de Chile genera una ley para que el sistema público pudiéramos tener iniciativas y recursos para atender a los niños TEA porque sabemos que la oferta del sistema público de salud de educación es muy limitada entonces las mamás se tienen que organizar y generar acciones e iniciativas para atender como ellas dicen nada más de 100 familias que no tienen lugares donde poder atender a los niños tener terapias y que en aquellos que existen son muy caros por lo tanto se necesita una política pública real gratis porque además de las dificultades que pueden enfrentar las mamás esto es muy caro por lo tanto se requiere una nueva ley yo quiero también relevar señor alcalde que este grupo de mujeres son mujeres luchadoras que se destacan por eso por sacar a su familia adelante para sacar a su hijo pero por sobre todo son tremendamente solidarias porque siempre están pensando en las otras familias y se hace en el tiempo no sé de a dónde para generar actividades para generar iniciativas para estar en todos lugares para estar en todas las reuniones para ir construyendo redes sociales para ir aumentando el tejido social para visibilizar las demandas de TEA yo también quiero destacar porque hay una energía increíble que nosotros que nosotros no podemos dejar de desaprovechar estos 3 millones se agradecen los vamos a aprobar pero también quiero decir que son un primer aporte de mi punto de vista para las tremendas necesidades que tienen son hoy día insuficientes pero también entendemos que en el presupuesto del próximo año van a estar considerados para que puedan hacer realidad su su proyecto su proyecto y ellos lo agradecen ha permitido que tengan un espacio hoy día desde el Canelo o Noz se les va a hacer esperamos este aporte pero necesitan principalmente un aporte mayor para financiar a los profesionales para atender a los niños y con esto termino señor alcalde de educación tenemos pendiente una iniciativa que lo comentamos la semana pasada con el director de educación que lo incorporamos en el PADEME el año pasado para que podamos tener una o más salas multisensoriales para que podamos tener una oferta mayor con otros recursos con otro canal de financiamiento así que un abrazo para ella y felicitaciones Muy bien consejala Karina Leiton Sí complementar obviamente primero los agradecimientos a la gestión municipal porque hemos acompañado desde el inicio a la organización de madres cuidadoras TEA San Bernardo aunque sabemos que el lenguaje correcto sea porque es una condición y no un trastorno agradecer también porque han persistido como decía el concejal Roberto Soto en esta lucha que es visibilizar pero también sensibilizar porque qué poco empáticos somos con las madres que cuidan niños y niñas y personas con la condición autista que no entendemos que es complicado hacer una fila en el supermercado o ir al banco o venir a la misma municipalidad a solicitar cualquier cualquier gestión o poder venir a hacer un trámite al centro de San Bernardo el transporte es complicado y sabemos que luchan porque pero no solo lo han hecho con nosotros también remarcar eso porque han ido al Senado han ido a la Cámara de Diputados siguen impulsando la ley de autismo que es sumamente necesaria para las familias que entendemos y empatizamos con quienes tienen neurodiversidades es sumamente importante comprender la profundidad que no es solo una persona no es un niño o una niña es una familia que debe cambiar todo su mundo para poder adaptarse a este ser amado porque en el fondo es eso agradecerle al alcalde porque es parte del compromiso que cuando nos sentamos en la mesa con estas chiquillas que son súper valiosas súper empoderadas además y comprometidas es parte del avance lo cierto es que nos falta mucho en el camino pero poder estar hablando hoy día en el Consejo Municipal de Autismo y de las familias que componen esta agrupación que son muchísimas que tienen carnet de discapacidad pero muchos no tienen el diagnóstico todavía y no tienen los recursos para poder obtener un diagnóstico es sumamente importante eso antes de San Bernardo no más amor y ahí desde Autismo Ahora Muy bien Consejala Cristina Cofré Bueno ya se ha dicho bastante quiero saludar a la agrupación y a todas las agrupaciones de San Bernardo y del país los padres que que llevamos esto la verdad que en este país es demasiado pesado nos toca tocar miles de puertas miles de diagnósticos erróneos están colapsados los sistemas de salud la verdad tratando de buscar diagnósticos yo creo que muchas de ustedes muchas veces salen llorando porque me ha tocado vivirlo en muchos lugares solo quiero enviarles un abrazo decirles que cuentan conmigo me cuesta un poco hablar porque la verdad que me afecta pues me afecta si soy también una madre y y la verdad que es difícil así que las entiendo completamente solo abrazarlas y decirles que aquí estamos todos no solo yo todos mis compañeros y un alcalde presente que va a estar siguiendo todo este apoyo y avance porque sabemos que esa sala de estimulación va a ser importante porque nos faltan muchos terapeutas ocupacionales ¿cierto? y sabemos el apoyo a todos estos niños ¿cierto? que tienen esta dificultad enorme de poder tocar de poder comer porque los trastornos sensoriales son uno de los mayores factores que afectan a nuestros hijos solo abrazar la estiquilla y muchas gracias a todo el consejo porque somos muchas muchas familias que hoy día somos afectadas muy bien que difícil hablar después de esas palabras consejala Romina Baez muchas gracias alcalde y justamente demasiado difícil como hablar ahora después de la del testimonio de la consejala Cristina pero nada yo solo quiero felicitarlas y sumarme a las palabras que han dado todos porque al final este es un pequeño logro para todo lo que ustedes han hecho porque ustedes se han dedicado y han tenido la interesa de hablar con cada uno de nosotros y conseguir un apoyo transversal porque esta lucha es de ustedes y nosotros lo único que hacemos aquí es ponernos a disposición y además como decía la consejala Karina no solo hablan con nosotros sino que han llegado al Senado o sea están poniendo un tema sobre la mesa que es fundamental a nivel nacional y eso solo como se les agradece en cuanto a ustedes entienden que esta es una lucha colectiva y nos suman a nosotros colectivamente entonces eso también es muy grato porque cada uno de nosotros se puede sentir parte de su lucha también entonces nada como felicitarlas ponernos a disposición o seguir a disposición en realidad y que puedan seguir avanzando sea aquí sea con apoyo gubernamental o con lo que necesiten eso muchas gracias muy bien entonces Marilara ya sí bueno saludar también a la directiva bueno sumarme a las felicitaciones obviamente yo les agradezco también por hacernos parte a todos de su de su causa de la solicitud que hacen van avanzando obviamente con el comodato con este aporte que si bien a lo mejor no es tanto quizá es algo inicial pero que las va a ayudar a implementar esta sala de estimulación sensorial y también pedir a la corporación de educación y salud o al alcalde el apoyo también o la colaboración de terapeutas ocupacionales fonaudiólogos que siempre es muy importante trabajarlo y sobre todo también para el trabajo con las familias con las mamás y con el resto de yo siempre insisto a muchos de los niños van a ir a los colegios van a ser alumnos de los colegios bueno que es lo que nosotros más o menos podemos intervenir en los colegios municipales que se siga haciendo como como esta sensibilización que hacen los pies todos los años pero que nunca está de más porque es difícil todo un colegio no sabe trabajar con niños que tienen algún diagnóstico con niños que a veces se descompensan otros no bueno cada niño es distinto pero es súper necesario así que pedirle eso alcalde no esto no implica a lo mejor tanto recurso extra pero la colaboración de nuestros profesionales de la corporación de educación y salud que que son buenísimos que son buenísimos de verdad en el pie tenemos gente que es muy buena y muy preparada y estaría feliz de poder también ampliar a lo mejor y trabajar en colaboración con con esta organización que es alcalde concejal Leonel Navarro si no puedo quedarme atrás creo que Roberto Soto lo dijo todo lo dejó sin palabras todos nos felicitaran la agrupación el trabajo mucho dolor creo que hay detrás de las madres mucho esfuerzo y creo que bueno creo que este consejo es bien humanitario somos todos de la misma onda estamos bien bien sensibles así que yo creo que tienen todo este tiempo que nos queda vamos a estar con ustedes ojalá que sigamos nosotros en la próxima lección para poder seguir ayudando así que chiquilla fue una broma para lo disculpe alcalde pero con el alcalde sí no es darle un poco de un poco de humor a esto igual está muy sensible y pienso que la Cristina nos dejó a todos muy apretados y bueno y usted pues chiquilla que usted vive en el día a día con su con el dolor y con la con la con la problemática bueno yo más que nada obviamente voy a apoyar esta moción y bien pues decirle buena onda decirle que cuenten conmigo también porque no lo hemos visto nosotros acerquémonos también hay una ayuda así que aquí estamos para ayudar a ustedes chiquilla que les vaya bien muy bien bueno han hablado todos los concejales y concejales presentes así que llamo a votar claramente va a ser unánime al parecer la votación así que en votación apruebo apruebo bien se aprueba por unanimidad el punto no sé si quiere pasar alguien de la agrupación que está acá a saludar o a dar unas palabras señor alcalde está yorka ríos la presidenta de la comisión muy bien ¿cuál te vas a poner? el pantaloncito pues primero que todo agradecer a cada uno de ustedes a cada una de las chiquillas a Karina a don Roberto a don Marcelo a usted alcalde a la ay estoy nerviosa chiquilla estoy muy emocionada a la Mariela a la Romy a usted que no hemos tenido el placer de conocer a la Cristi que vive en carne propia lo que nosotros vivimos a todas y todos ustedes gracias por escucharnos esta es una batalla muy difícil si quizás ustedes nos ven a nosotros muertas de la risa y todo es porque llevamos igual un dolor cada día cada día las descompensaciones son terribles de nuestros hijos el ver cómo poder llegar a ese cerebro y ver cómo nos puedan entender es súper difícil lamentablemente anoche mi hijo se me descompensó se autogredió yo conversé con las chiquillas no sabía si venía nosotros queremos brindar alegría a la otra familia y motivación con esto es un gran es un paso de un inicio a este camino que estamos pavimentando por una mejor calidad de vida para todos y todas porque es muy difícil conllevar el autismo sobre todo muchas de nosotras que tenemos más de un hijo con autismo y lo más terrible es cuando son autismo severo y no podemos llegar a esa cabecita a ese cerebro y decir hijo esto no se hace hijo no te autogredas hijo no me agredas hijo no agredas a los demás falta mucho y también como decía también Karina falta también lo de nosotras las cuidadoras nosotros igual queremos brindar apoyo a todas las compañeras y compañeros pero de verdad que igual esto cansa pero estamos súper agradecidos súper agradecidos y feliz de tener a ustedes a todos ustedes de verdad a cada uno de ustedes a don Marcelo también todas a todas y todos al alcalde porque sabemos que igual nos entienden y saben nuestra lucha y saben que queremos también como mujeres empoderadas y que nos hacemos la fuerte pero si somos fuertes igual brindar también alegría y decirle a todas las mamás y los papás que se puede y acá no vamos a estar nunca más solas aquí le dejo la palabra a mis compañeras que también son súper importantes bueno yo en calidad de profesional se agradece este puntapié inicial para comenzar con terapia para los niños que tanto lo requieren y como decía la concejal acá estos niños siempre tienen que ingresar a una educación regular y ojalá que en varios establecimientos municipales se siga con el tema de las adecuaciones curriculares con el proyecto de integración es sumamente importante que hayan quizás más cupos más espacio para estos niños que todos sabemos que los niños con TEA tienen necesidad de educativas no transitorias sino permanentes entonces nada agradecida de todos sabemos que nos queda un largo camino por recorrer y también queremos ojalá los que nos están viendo que se sumen profesionales para poder tener esta ayuda a estos niños tanto fonaudiólogos educadores diferenciales como terapeutas ocupacionales nos necesitamos en la agrupación TEA San Bernardo sabemos que con apoyo con ayuda el trabajo social se puede así que ojalá que varios profesionales se quieran sumar a esta linda causa y nada pues eternamente agradecida y lo invitamos también a que cuando tengamos la sala lista puedan ir a conocer en el canelo de no la salita sensorial eso muchas gracias bueno agradecer a cada uno de ustedes las gestiones estamos muy orgullosos por este paso un camino piedroso pero se va a ir suavizando de a poco son muchas familias las que dependen de esta sala sensorial y necesitamos terapeutas lo más importante en este momento nosotros en la agrupación tenemos colaboradores que igual van a trabajar por un bajo costo una como decirlo una una ayuda pero necesitamos que estén permanentes los niños de nosotras no son de cambios bruscos sus terapeutas tienen que ser continuos y de verdad que ese es nuestro próximo paso tener terapeutas fijos para nuestros niños y todos los niños de la agrupación de las 100 familias que somos hay familias que tienen más de dos niños con autismo y de verdad se les agradece mucho mucho de corazón a todos ustedes y a toda nuestra familia autista de San Bernardo gracias alcalde y muchas gracias porque con esto vamos a hacer un San Bernardo inclusivo muy bien bien consejala para terminar si había olvidado bueno los agradecimientos chiquillas porque ustedes transforman la dificultad en una alegría neurodivergente y recordar que además las chiquillas tienen un programa a través de su canal de YouTube TEA San Bernardo que va cada martes a las 21 horas entonces las familias que están complicadas porque ellas hacen una recogida y una contención para quienes reciben inicialmente un diagnóstico lo cual es un duelo así se ha determinado sumamente complejo para poder empatizar para poder unirse para poder hacer una red sorora entre las madres cuidadoras pero entre las familias en general así que los invitamos a verlos y chiquillas de verdad muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder aportarles y ayudarles con un granito de arena el camino sigue bueno espero seguir los y espero también que bueno tengamos esta inauguración y todos por supuesto invitados y también todos y todas invitadas también a nuestro programa usted también alcalde para que hablemos de inclusión para que hablemos de inclusión para que hablemos de autismo y para que hablemos de todo y todo lo que pasa también en la comuna trabajar en lo que hay en la comuna y nosotros estamos para eso para aportar en la comuna y como dice nuestro programa dilo fuerte muchas gracias bien ley de autismo ahora bien imposible no emocionarse cuando uno ve gente de San Bernardino que hace lo que puede para poder sacar adelante cosas que debiesen ser garantizadas por el Estado la verdad que vivimos en una sociedad donde el Estado se ha desentendido de muchas responsabilidades como es la educación y la formación de nuestras niñas y niños de pronto nos gustaría tener mayores recursos para poder invertir como una política comunal propia y sacar adelante esta tarea pero claramente es bastante difícil cuando el modelo que nos toca administrar es un modelo sin recursos por lo tanto claramente no hay que olvidar que esta es una responsabilidad que el Estado de Chile sigue manteniendo en deuda y que no tenemos que nunca olvidar que hay que recuperar esa demanda histórica y hacerla como una política pública y yo creo que finalmente personas como ustedes que son capaces de visibilizar estas temáticas con pasión finalmente son las que permiten que las transformaciones ocurran así que también todo mi respeto y toda mi admiración por ustedes así que sigamos trabajando chiquillas para que a San Bernardo le siga yendo bien en esta materia muchas gracias bien dicho eso pasamos al punto número 7 de la tabla que es la aprobación de autorización para que el condominio comité de llegados y personas sin casa lo montero 2 utilice la subvención otorgada por un monto de 128 unidades de fomento el año 2021 por el honorable consejo municipal en sesión ordinario número 5 de fecha 2 de agosto del 2021 como aporte para financiar la postulación del año 2021 al capítulo 3 del programa de mejoramiento de viviendas y barrios del decreto supremo número 27 del ministerio de vivienda y urbanismo en una nueva postulación al beneficio del año 2022 en función de que el condominio no fue beneficiado con el subsidio de mejoramiento de bienes comunes del decreto supremo número 27 del ministerio de vivienda y urbanismo en la postulación del año 2021 como se observa en la resolución exenta número 723 del ministerio de vivienda y urbanismo de fecha primero de septiembre de 2022 según oficio interno número 4151 de fecha 23 de septiembre de 2022 de la dirección de desarrollo comunitario expone dirección de desarrollo comunitario muy buenos días señor alcalde momento director estamos con falta de quórum no podemos continuar si no hay 6 concejales presentes en sala está conectada la señora la concejala que con ella somos 5 hay que esperar un poquito ya no hay que esperar no hay que esperar Gracias por ver el video. 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 Que viejo aquí, que sales un paya viejo. No sé, yo digo, hay tanta gente que malchata a sus adultos. Le dice vieja y otra cosa. No sean a ti con la gente adulta, que la respeten mucho más. Porque de repente los jóvenes como que... Estamos con coro nuevamente, así que podemos retomar la sesión. Director de IDECO. Buenas tardes, señor alcalde, concejalas y concejales. Este punto número 7 trata sobre lo siguiente. Con fecha 2 de agosto del año 2021, este honorable consejo, en su sesión ordinaria número 5, adoptó el acuerdo de otorgar una subvención al condominio, comité de allegados y personas sin casa, lo montero 2. Es una subvención por 128 unidades de fomento que tenía como finalidad, cierto, que tuvieran el ahorro necesario para postular al subsidio de mejoramiento de bienes comunes. A través de un capítulo, el capítulo tercero, del programa de mejoramiento de viviendas y barrios. Efectivamente, a partir de esto, el condominio ingresó a postular al Servio al subsidio de mejoramiento de bienes comunes. Su finalidad era realizar acondicionamiento térmico en los edificios, instalar iluminación y realizar el cambio de la red sanitaria. Pero no les fue bien la postulación, por lo tanto, tienen que postular nuevamente ahora el año 2022. Y lo que se sugiere, entonces, es autorizar que puedan utilizar la subvención entregada en agosto del año recién pasado, de 128 unidades de fomento, para la postulación, cierto, a este llamado ahora en el año 2022. Eso es lo que hay que someter a votación, señor alcalde. ¿Consultas, preguntas? Está bastante claro. ¿En votación el punto apruebo? ¡Apruebo! Bien, se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al último punto de la tabla ordinaria, que es la aprobación del otorgamiento de subvención correspondiente a 72 unidades de fomentos al 30 de septiembre de 2022, fecha que corresponde al último día hábil del mes anterior a la fecha de ingreso de postulación accesible. Servio Metropolitano, en beneficio de la copropiedad El Olivo, de esta comuna, con la finalidad de obtener el ahorro necesario para la postulación al subsidio de mejoramiento de bienes comunes, a través del capítulo tercero del programa de mejoramiento de viviendas y barrios, regulado por el decreto supremo número 27 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a realizarse el presente año, según oficio interno número 4156, de fecha 23 de septiembre de 2022, de la Dirección de Desarrollo Comunitario. ¿Director? Muy bien. Este punto plantea, cierto, la solicitud de someter a votación la entrega a una subvención correspondiente a 72 unidades de fomento, como vio lo señalaba el señor alcalde, en beneficio de la copropiedad El Olivo. Cabe mencionar que esta copropiedad obtuvo, en el año 2016, una subvención también, por un monto de 72 UF, que les permitió obtener un subsidio en aquella oportunidad cercana a los 7.700 unidades de fomento, con la cual realizaron varios mejoramientos en sus instalaciones, y la idea es que con esta nueva subvención puedan postular ahora el año 2022 para realizar algunas mejoras que también va a detallar en una presentación que tiene preparada la profesional Giselle Rebolledo. Buenas tardes, alcalde, concejalas y concejales. Les tenemos preparada una pequeñísima presentación, principalmente para mostrarles lo que se ha hecho con este condominio, con los aportes que la municipalidad entrega. En el año 2016, este condominio, como ustedes pueden ver en las imágenes, obtuvo el beneficio para el cambio de la techumbre, que es integral, tanto las planchas de los techos, los cielos, bajada de agua lluvia, y también para el mejoramiento de su escalera, ustedes pueden ver cómo quedan después de ejecutadas estas obras. Y con el aporte que se está pidiendo en esta oportunidad, se puede ver ahí, y se pretende postular para el mejoramiento de su fachada, hay que hacer un trabajo ahí para poder estucar y después pintar, y también para el mejoramiento de las redes sanitarias. Como ustedes pueden ver en las imágenes, se observan las filtraciones que hay en las redes de los baños, de las cocinas. Por lo tanto, con este proyecto se puede obtener un subsidio aproximado de 10.656 UFs que se invertirán en estas obras, mejorando muy ampliamente la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Gracias. Bien, consultas, preguntas, dudas. No, está bastante claro también. En votación, ¿apruebo? Aprobo. Muy bien, se aprueba por unanimidad el punto. Pasamos a la hora de incidente, la última vez comenzamos por Cristina, ¿no? Sí, por Cristina. Ya, entonces ahora correspondería por el lado de acá, ¿cierto? Marcelo. ¿Aló? Una, no, una. Tengo, señor alcalde, tengo un solo incidente. Y no es un incidente nuevo, es una reiteración de algo ya presentado en este consejo de la misma forma. Tengo dos comunidades, dos organizaciones de vecinos que me hacen la misma pregunta que se hizo en algún momento. Como pueden mirar, como pueden mirar ahí en el video, me hacen la siguiente consulta. ¿Qué tan factible es arrancar los vehículos, o sea, los arbolitos de ese sector para que se estacionen vehículos, luego pavimentar ese espacio, ya donde están los arbolitos, para estacionar vehículos y atenderlos en sus negocios, ya. Los vecinos manifiestan que hay más de 20, 30 arbolitos que fueron arrancados, se pavimentó el lugar donde estaban y los vehículos se estacionan ahí donde ese espacio estaba destinado para áreas verdes y otras cosas. Entonces, me reiteran esto que ya se puso en discusión en algún momento en este consejo por mi persona y obviamente se acercó gente de la municipalidad, se visualizó el problema, pero ahora hay menos árboles, más pavimentos, más autos y negocios que tienen su entrada por el interior de la villa, ahora tienen entrada, salida y atienden público por el mariscal. Entonces, la consulta es, bueno, tenemos entonces toda la posibilidad de la potestad de ponernos a arrancar los arbolitos de la comuna, pavimentar y eliminar, ¿cierto?, sin consultarle a la municipalidad, los arbolitos que son no de nosotros, sino que son del municipio. Eso es lo que me preguntan los vecinos de tres organizaciones que me hicieron llegar estos videos nuevamente, como lo plantee la primera vez en este consejo hace un par de meses. Ese es mi incidente, señor alcalde. Bien, voy a solicitar una visita tripartita entre la Dirección de Obras, Dirección de Inspección y la DIMAO para hacer un trabajo colaborativo respecto a las preguntas que usted está realizando, porque a mí me da la sensación que no se puede, lo que se ha hecho claramente y por lo tanto deben aplicarse sanciones correctivas, pero también definitivas. Muchas gracias, señor alcalde. Lo vamos a hacer. Gracias. Coministro. Bien. ¿No está Paola? ¿No está Marjorie? No. Bien, consejala Karina Leiton. Ya, mis dos incidentes tienen que ver con la Junta de Vecinos Ángel Guarelo, en el barrio Obrero Ferroviario, que nos denuncian y nos mantienen informados en realidad de la situación, pero hay una problemática asociada a los buses Transantiago y el uso del sector como pistas de entrenamiento y capacitación para choferes nuevos. Lamentablemente han incurrido en destrozos de veredas, soleras, postes de alumbrado público, acarreando cortes de luz y múltiples problemas posteriores. La verdad es que la Junta de Vecinos y la Organización de Vecinos también se han puesto en contacto. Hoy día tuvieron una visita, pero nos parece importante reconocer que si bien la Organización y la Junta de Vecinos cumple su labor en informar al municipio, también es importante que todos estos trabajos se hagan en conjunto y Transantiago también se haga responsable de no intervenir, ya que tenemos sectores en donde podrían realizar las mismas acciones sin perjudicar obviamente la vía pública y los barrios que además son complejos en materia de poder realizar mejoras. Ese poste, lo concreto, estaba solo sostenido por el cableado. O sea, si no hubiese estado asociado a un golpe más, se cae y produce un corte de luz que además CGE se demora y tarda mucho en responder. Y en relación a lo mismo también, que es mi segundo incidente, bueno, CGE intervino el barrio, realizó un cambio de transformador también en calle Izaguirre, esquina primero de mayo, y producto de un bus del Transantiago y mantuvo al sector ocho horas sin luz. Cuando la luz volvió, producto de las reparaciones y todo lo que realizó la empresa, llegó con un voltaje de 380 quemando los electrodomésticos en muchas de las casas del barrio. Se han realizado reclamos, obviamente, pero no hay acciones ni respuesta concreta desde CGE. Es por lo que nos solicitan que podamos nosotros, en el fondo, intervenir desde el consejo, hacérmelo la solicitud al alcalde para que el municipio pueda hacer alguna gestión con respecto a estas acciones. Sabemos, lamentablemente, que no son empresas que nos corresponda intervenir, pero sí hacer varias solicitudes con respecto al funcionamiento y al cumplimiento del servicio que deben prestar, porque eso es lo que son. Entonces, para que den respuesta, si de alguna forma se puede asociar alguna conversación con la empresa para que los vecinos no sigan sufriendo ni con Transantiago ni con CGE las malas prácticas de las empresas privadas. Eso. Perfecto. Lo vamos a ver, concejala. Concejal Roberto Soto. Gracias, presidente. Tengo dos incidentes. El primero, quiero hablar en favor del Comité de Vivienda de Villa La Paz, que ellos postularon a la construcción en sitio propio hace 7, 10 años y todavía no terminan las obras. Ellos están solicitando la intervención del municipio porque en la última reunión que tuvieron con la entidad patrocinante le habían informado que algunos de los permisos de edificación habrían caducado. Entonces, lo que yo quiero pedir es primero, con esta intervención, es visibilizar este problema y solicitar la intervención del municipio para que nos podamos reunir con vivienda, con director de obra, con usted, señor alcalde, y ojalá con la entidad patrocinante y alguien que venga del Servio para que podamos darle una solución definitiva a estos vecinos del Comité de Villa La Paz. Ellos ingresaron una carta al 9 de septiembre, señor secretario de consejo, la 12-808, para que podamos gestionar una reunión y buscar una solución en conjunto porque están solicitando la intervención del municipio. Lleva muchos años y realmente nadie puede plantear un camino de solución. El director de obra que nos quiere aportar algo respecto al tema. Director. Gracias, alcalde. Buenas tardes, concejalas, concejales. Efectivamente, lo que está planteando el concejal lo hemos visto también con el mismo concejal y con los vecinos de vivienda. Lamentablemente, hay muchos de estos permisos que están recién caducos y otros están muy prontos a vencer porque en el plazo de tres años, como dice la norma, no se han ejecutado las obras que están aprobadas a través de esos permisos de edificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es necesario que se vuelvan a reingresar los antecedentes para obtener nuevamente los permisos de cada uno de estos proyectos de construcción en sitio propio. Nosotros podemos establecer algún tipo de mesa técnica y aportar a restablecer un poco todos los antecedentes que tenían en las carpetas que están en la dirección de obra, que eso ya lo empecé a hacer. Pero sí es necesario, alcalde, que el Servio nos apoye en este trámite. Porque si bien es cierto, existía una entidad patrocinante con una empresa constructora y que valida un comité habitacional, no es posible que después de tres años de obtenido los permisos y los subsidios, no se hayan ejecutado las obras. Entonces, quiere decir que hay algo que anda mal ahí en la fiscalización que hace el Servio respecto de esta entidad patrocinante, o bien es una situación extraordinaria y que obviamente hay que representarla. Nosotros estamos abiertos a poder apoyar y aportar en todo lo que sea necesario, pero es necesario incorporar también al Servio para que se haga cargo también de la logística principalmente y apurar esta sobredemora que se ha incurrido respecto del inicio de estas obras de edificación que están esperando una serie de familias. Perfecto. Almemos una reunión, director, específicamente con el comité para ver un plan de trabajo. Y sumamos a la oficina de vivienda con Natalia. Ok. ¿Ya? Alcalde, es importante, como dice el director, que en esa mesa técnica en la cual vamos a estar presente, está el Servio, porque el Servio es la entidad fiscalizadora y debe velar por el correcto desarrollo de la obra, la ejecución de la obra en los tiempos que están determinados en el mismo programa. Y si no ha sido así, entonces tienen que ellos proponer una solución que le dé garantía a los vecinos que los trabajos se van a reiniciar y que van a finalmente ver terminado este proyecto, el anhelo de una nueva casa para ellos. Muy bien. El segundo incidente, gracias, director, muy amable. El segundo incidente tiene que ver con los pozos de cantadores de Villa La Estrella. Hemos planteado en dos ocasiones este incidente y me gustaría si alguien de SECLA puede intervenir, porque sabemos que desde el municipio se ha generado una iniciativa, que van a haber recursos especiales para apoyar a la crisis que están viviendo las piscinas ahí en Villa La Estrella. Y me gustaría si desde SECLA pueden informar cuál es la ayuda que se le va a entregar a estas familias al comité de administración de la planta de tratamiento de Villa La Estrella, porque como sabemos ha habido colapso de los pozos de cantadores y entiendo que se va a financiar una intervención con unos líquidos especiales para limpiar los filtros, ¿no es cierto?, y evitar una crisis sanitaria. Por eso yo quiero plantear también agradeciendo las respuestas que han requerido algunos días, ciertamente, pero son respuestas necesarias para ir construyendo una alternativa técnica que permita solucionar el problema de fondo. Por eso he planteado el tema nuevamente, señor alcalde. Muy bien. Director de Ibeco. Sí, estamos acá junto a la directora de SECLAG para contar un poco lo que ha venido ocurriendo. Efectivamente, a partir de que se planteó la temática acá, se llama varias sesiones atrás, ¿no? E inmediatamente concurrió personal del DLS con el contrato que tenemos de Camilo Limpia Fosa a realizar ahí algunas acciones que son, por cierto, un poquito, son insuficientes y un poquito inoficiosas también porque la situación del problema de decantación que tienen los pozos es bastante compleja. Así que es como ir sacando agua y que se va rellenando casi inmediatamente o al día siguiente. Aún cuando baja un poco durante la noche, por lo tanto, decanta todavía un poquito. A partir de eso, lo que planteó el departamento DLS fue una solución de carácter biológico que implicó, cierto, a través de la SECLAG, hacer una contratación directa a este servicio para poder, a través de esta intervención, mejorar un poco la situación de decantación y de filtro de estas instalaciones. No obstante, la solución definitiva implicaría, al parecer, construir nuevamente, cierto, un sistema diferente. Y eso estaba desarrollando hasta la semana pasada Francisco Mendoza de la SECLAG haciendo las cotizaciones respectivas para ver cuánto es el costo de eso y cómo, como municipio, podemos asumir ese costo. Ya sea a través de una transferencia directa para que la organización pueda contratar la construcción o a través de una licitación interna de la municipalidad con una decisión que se adoptará una vez que tengamos conocimiento cabal del costo de esta intervención. No sé si Marcela puede complementar algo. Solo señalar que los recursos de emergencia ya se proveyeron y la compra, me imagino, que está en trámite, en curso, para la medida a corto plazo de emergencia. Sería importante conocer el monto de esos recursos porque si es una buena noticia sería bueno también saber cuál es el monto de los recursos de emergencia que se van a invertir para ayudar a aminorar, no es cierto, el problema que existe. La cifra exacta no la tengo, consejero, pero es cercana, un poquito más de 5 millones de pesos lo que tiene que ver con la solución de carácter biológico. La solución definitiva de la construcción de un nuevo sistema está cotizándolo todavía la CEPAC. Sí, señor alcalde, lo único que quiero para terminar el punto es que se pueda garantizar desde IDECO, no es cierto, el flujo constante de camiones limpia fosa, porque es la única alternativa que tenemos por ahora para que no colapse el sistema porque está en un estado, no es cierto, y en un punto que puede colapsar y va a generar una emergencia sanitaria que no vamos a tener que ser, de todas maneras, cargo del municipio. Entonces, es importante mantener ese flujo mientras se hace esta intervención, director, se lo pido especialmente para que usted pueda instruir a su equipo y se mantenga el flujo constante de camiones. Así es, así lo hemos venido desarrollando con algunas dificultades, por cierto, porque tenemos un contrato, cierto, de limpia fosa, que además está bastante demandado por la situación que ocurre también en el sector de la Herrera, del cual ustedes también están informados. Es tanto así que aprovecho de comentarles que seguramente en algunas sesiones más vamos a tener que aprobar alguna extensión del contrato de limpia fosas, dada la situación compleja que se está viviendo en varias viviendas en el sector de la Herrera, sumado a lo que está ocurriendo hoy día en La Estrella. Entonces, claro, se está manteniendo el sistema de ir todas las veces que sea necesario, algunas dificultades también con la administración de Villa La Estrella, ¿no? Que dentro de su preocupación, cierto, le gustaría una solución mucho más definitiva, más rápida, pero esta cosa es más letra de lo que uno quisiera. Pero estamos atendiéndolo a partir de lo que disponemos con los camiones limpia fosas que hay contratados a través de, valga la redundancia, el contrato que tenemos vigente. Bien, es importante difundir esto, efectivamente lo que pasa en Estrella y la Herrera ya es una cosa bastante difícil de abordar, puesto que aquí se vela una vez más cómo las propuestas públicas del Estado fracasan, porque cuando se le dice a una persona te vamos a entregar una casa, pero le dicen tenés que hacerte cargo de pagar mensualmente y no hay ninguna herramienta para exigir que la gente pague después, va en desmedro de los que pagan. Es decir, en Estrella y la Herrera, soy testigo que hay un grupo de 300 vecinos que hace tremendo esfuerzo para mantener cerca de 600 casas que son su totalidad y de las cuales casi la mitad no estaría pagando. Finalmente el municipio tiene que hacerse cargo de este problema, en razón también del beneficio de los vecinos que sí pagan y si hacen lo posible para sacar adelante la tarea. Entonces, aquí una vez más, y no el primer caso, tenemos varios casos de departamentos que se hicieron con bombas, otros que no tienen solución definitiva, entonces finalmente nuevamente quedan evidencias en la política de vivienda insuficiente en la que hemos tenido y que también quiero aprovechar de no olvidar que en todas las propuestas públicas que hoy día estamos discutiendo, sobre todo en materia de vivienda, tener bien presente esta situación puntual porque el día de mañana podemos solucionar temas a corto plazo, pero a largo plazo puede transformarse en esta pesadilla que se transforma para los vecinos de la Herrera. Así que también es importante poner sobre la mesa y evidenciar la situación de fondo que hay en este problema. Pero no podemos no hacernos cargo, tenemos que buscar la forma, SECPLA y director de IDECO porque lo dice el concejal, es cierto. Si el día de mañana tenemos una emergencia sanitaria, ¿quién va a tener que buscar soluciones? Somos nosotros como primera línea. Posteriormente el gobierno nos tendrá que apoyar, pero nosotros somos la primera línea en esta materia, así que es bueno poner la evidencia de evitar que se transforme en un problema de fondo. Bien, yo me debo retirar, va a quedar el concejal Roberto Soto por reglamento reemplazando. Para terminar el punto varios me voy a la delegación al tema de comercio ambulante, por eso me debo retirar, así que queda Roberto como reemplazo. Bien. Gracias alcalde, que le vaya bien en sus cuestiones. Vamos a continuar entonces con esta parte del consejo, que es la hora de incidentes, y vamos a retomar con los incidentes de la concejala Cristina Cofré. Presidente, no tengo incidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala Cristina. Vamos a continuar con el concejal Leo Navarro. Ya, tengo dos incidentes, presidente. Mi primer incidente es acerca de un espacio que es municipal, que está ubicado en la plaza Paul Harry, en la estación, que es el Club de Rayuela, que está incomodado al Club de Rayuela, en la cual murió el presidente, ya como que ya no está la directiva. Ya, no está ejerciendo como Club de Rayuela el espacio. El excomodado está vigente. Me gustaría saber, ahí se está haciendo un mal uso del espacio, se está arrendando. Mejor esperamos que se vaya al alcalde para que continúe. Entonces, yo pido a la, no sé si Dideco, o no sé quién verá el tema, para poder, lo que pasa es que arrendan, están arrendando espacio ahí a los comerciantes que están en la plaza, guardan sus carros, su mercadería ahí, y se está sufructuando de un espacio municipal en la cual la gente que está ahí no es ya de la directiva del Club de Rayuela. Entonces, mi inquietud es poder, no sé, pero yo creo que ese espacio es nuestro, lo puede ocupar en otra organización. A nosotros en la MUNI nos faltan espacios para tener oficinas, y creo que hay un mal uso del espacio. No sé si, ¿quién me podrá dar una respuesta? Yo estoy denunciando esto, lo vi con mis propios ojos, ahí entra gente con sus cosas y paga mensualmente, mensualmente paga por guardar las cosas ahí en un espacio que realmente se está financiando una persona, están arrendando piezas, y creo que está malo eso, nosotros tenemos que velar por los intereses de la comunidad, y creo que es un bien inmueble que es de la comunidad. Así que me gustaría que Dideco, no sé, jurídico, ver la forma de poder caducar ese comodato que no está siendo bien usado, buscar antecedentes, y que Dideco tomara parte de eso para verificar y tomar la fidelidad de la denuncia que estoy haciendo. Sí, señor Navarro, el concejal Navarro ha hecho una denuncia que es necesario atender por el mal uso de un inmueble que ha sido otorgado a una organización que de acuerdo a los antecedentes que nos entrega el concejal, nos perdió su vigencia. Nos gustaría, director, que nos cuente cuál es el camino a seguir para poder dar respuesta a lo que ha planteado el concejal. Bueno, efectivamente, a partir de la denuncia que acaba de plantear el concejal Navarro, voy a solicitar a la unidad de fortalecimiento organizacional que realice un informe respecto del uso del espacio, para lo cual también va a solicitar a asesoría jurídica, cierto, los antecedentes respecto del comodato que deberá existir en relación al inmueble. Con esos antecedentes vamos a preparar el informe junto con la visita que se hace al lugar. Para presentarlo, posteriormente lo hacemos llegar por escrito los resultados del informe. Director, ojalá que concopie también a los concejales o a mí. Sería importante porque igual hay un par de concejales que están interesados también en el tema. No, por cierto, es lo que le responde. No quiero saber el resultado de esto. Por cierto, es lo que corresponde. De hecho, en la ocasión anterior, cuando en nuestra sesión se hizo la primera denuncia sobre el tema de lo que ocurrió en Lorrera, enviamos el informe por escrito a la sesión siguiente. Estaba dentro de los antecedentes que se le envía a los concejales para la sesión, así que va a volver a ocurrir así. Director, concejal, lo que corresponde es que el informe sea enviado al secretario de consejo y el secretario de consejo deberá enviarnos una copia a cada uno de los concejales y concejalas. Bien, ¿tiene otro incidente? El primer incidente que tengo es que también es un poco grave. El domingo pasado me llamaron los vecinos de Nogales con Freire, toda esa manzana, en la cual se anunció un corte de luz de día a la mañana a cinco de la tarde. Día domingo en el sector ese que yo le estoy mencionando, que está entre Primero Mayo, Besoín, Nogales, Freire, y va a haber un corte en el sector. Se anunció, ningún problema, todo bien. Pero al momento de llegar la luz a las cuatro de la tarde, llega con un voltaje superior a lo que era 220, y quemó indefinidas artefactos eléctricos, televisores, negocios, que se les quemaron, digamos, los refrigeradores. Hay una cantidad de gente afectada, en la cual me están pidiendo la ayuda. Yo quería ver si a lo mejor llegó algún reclamo. Señora Mónica, acá a la municipalidad o a operaciones por este acontecimiento que lo encuentro súper grave, porque tenemos que asesorar, ver bien el tema con los vecinos, porque, como les repito, llegó a 380, llegó el voltaje, 400, no sé cuánto, y quemó automáticamente los artefactos eléctricos de un sector de la población en la cual es de una empresa privada, yo creo que es privada de ACG, y ver el tema con los vecinos. Señora Mónica. Buenas tardes. Bueno, respecto a su incidente, consejal Navarro, no tengo antecedentes de los daños que reporta usted, pero lo que sí le puedo decir es que la denuncia la tienen que hacer a la www.sec.cl, ella es la empresa que regula ACG y además la que los fiscaliza que repongan los artefactos dañados. Nosotros podemos hacer igual un oficio a la SEC, pero sin embargo, digamos, es más rápido hacer al tiro la denuncia, porque está recién hecho, para que venga la gente de la superintendencia de electricidad combustible a verificar que efectivamente los electrodomésticos fueron dañados. Ya, pero como municipalidad, ¿tenemos que dar el puro correo? ¿Perdón? ¿Entregamos el puro correo como municipalidad a nosotros? ¿Esa es la gestión que hace la municipalidad? La gestión que hace la municipalidad es que ellos tienen que hacer la denuncia a la SEC porque a ellos les corresponde y con el número de reclamo, con el número de reclamo... ¿Pero me escucha? Con el número de reclamo, nosotros como municipalidad hacemos un oficio a la SEC, ¿ya? Con el número de reclamo que le den en la SEC a los vecinos, ¿ya? Señora Mónica, señor concejal, la solución tiene dos vías. Una, que hagan primero la denuncia a los vecinos, ha dado la directora... Y segundo, una vez que se haga esa denuncia, con el número de la denuncia, la directora va a oficiar a la SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustible, para que dé una solución a los vecinos que se sientan afectados por este cambio o alza de voltaje. O sea, son esas dos iniciativas que son complementarias. Sí, yo iba un poquito más allá del tema social, que impacta, digamos, a un sector de una población en la cual creo que la municipalidad igual tiene que acercarse, yo creo, ver un poco el tema social y la ayuda, digamos, poder asesorar a esa gente. Yo sé que estamos contra una empresa privada, pero como municipalidad, no sé, yo pienso así, o a lo mejor estoy mal, o estamos dejando un segmento de la población... Yo creo que con el correo y la... No sé, pienso que podríamos ir a conversar con ellos, prestarle la ayuda, asesorarle un poco a esos y yo, apañarle un poquito a la población que son vecinos nuestros. Concejal, respecto, digamos, a su pregunta, yo le acabo de mandar a su WhatsApp el procedimiento que se ejecuta con CGE y con Aguas Andinas. Esto está en la página web del municipio. Respecto a la ayuda social, ahí no sé, pero nosotros si nos llega una queja, desde operaciones gestionamos con la asistencia social para ir a ver los vecinos, pero le insisto, a mí no me ha llegado ninguna queja de artefactos quemados. Ya, no es una ayuda social, es un asesoramiento, no es que le compren lo que se quemó, me refiero a que la municipalidad se haga parte de estar con la gente. No sé si se entiende. Sí, yo quiero recogerla y creo interpretar de buena forma lo que está planteando el concejal Navarro en el sentido de que cuando ocurren este tipo de situaciones donde los vecinos se sienten afectados y por sobre todo desamparados, lo que esperan que del municipio podamos generar una acción, escucharlo, orientarlo y apoyarlo. Lo que está pidiendo el concejal, si es posible, desde IDECO, quizá ayudar a catastrar, digamos, y a diagnosticar el daño que se ha producido a los vecinos, porque si bien es cierto, entendemos que es una empresa privada y un servicio privado, pero tiene un efecto, ¿no es cierto?, importante en nuestros vecinos y entiendo lo que plantea el concejal, que nosotros debemos de alguna manera apoyarlo y orientarlo. Ahí, directora, le doy la palabra. Sí, quiero decirles que me acaba de mandar un mensaje la gente de gestión de riesgo y desastre que estuvo de turno el fin de semana y me dice, el día del corte se conversó con los vecinos del sector por el tema de Nogales con Freire, se les indicó que realizaran el reclamo a la SEC para que reclamaran sus artefactos dañados. El día sábado fue el corte de energía, estuve con un vecino en la línea hasta aproximadamente las 11 de la noche comunicando la información que obtuve de SEC. SEC informa que efectivamente hubo una variable de voltaje. O sea, nosotros ese día ya se hizo la gestión desde el municipio con SEC y se atendieron a las llamadas de los vecinos. Me lo acaba de contestar el radiooperador de turno del fin de semana. Pero lo importante, insisto, si no hacen el reclamo a la SEC, nosotros podemos reclamar mil veces, pero mientras más reclamos de vecinos lleguen, mejor. Eso. ¿Concejal? Bien. Vamos a continuar entonces con los incidentes. Tiene la palabra la concejala Romina Baez. Sí, muchas gracias. Sí, yo traigo solo un incidente que me gustaría que me pudiera responder el director de la oficina, de la dirección de obras, perdón, porque los vecinos del sector de Lagunas de Nost están muy preocupados por un rumor que sostiene que en ese sector se va a levantar un edificio. Entonces, lo que ellos manifiestan es que pareciera no haber tanta regulación y hay un proyecto ingresado a la municipalidad, del cual ellos se enteraron por error porque los convocaron a una reunión pensando que eran las personas que formaban parte de ese espacio, ¿no era así? Entonces, quería saber si efectivamente hay un proyecto ingresado al municipio para el levantamiento de un edificio que pareciera, por la información que me entregaron, que es de hartos pisos y que además me pudieran enviar la información correspondiente. Me dijeron que es en el sector de la laguna, porque ahí hay unos terrenos que están vacíos. ¿Director? La verdad es que primero indicar que no tengo yo conocimiento de que haya ingresado o que se pretenda desarrollar algún tipo de proyecto inmobiliario, como el que señala la concejala. Sin embargo, respecto de la factibilidad, obviamente va a depender si se construye o si se posibilita alguna obra de edificación como la mencionada. Y que va a depender de factores, principalmente en este sector, como la altura de edificación. El sector de la laguna de Cóndores, ya está tipificado en la zona ZV3, la masía de nuestro plan regulador comunal. Y dentro de las alturas máximas de edificación, establece una condición que para el destino residencial y de equipamiento es libre según rasante. Es decir, efectivamente pueden existir edificaciones en altura posicionadas en esos territorios. Va a depender mucho de las características del terreno, sí, en el sentido de que el terreno si es ancho o entre más ancho es un terreno, más hacia arriba puede proyectarse la rasante que es un ángulo que se proyecta en una línea imaginaria y que da corte en algún punto al edificio. Pero va a depender exclusivamente de eso. Sin embargo, los coeficientes de ocupación de suelo y de constructibilidad, por ejemplo, el de ocupación de suelo es de 0,2, es el 20% del terreno. Entonces, es complejo que puedan desarrollar ese tipo de obras porque la superficie no les va a otorgar tampoco una característica desde ese punto de vista. A diferencia de los conjuntos habitacionales que se acogen a una norma especial y esa norma especial que es para edificios de hasta cuatro pisos de altura, permite incrementar esos factores en un 25%. Por tanto, sumarían superficie, etcétera, etcétera, e incluso la densidad también sería más efectiva. El otro factor, como lo decía, es la densidad bruta máxima, es de 300 habitantes por hectárea, lo cual es bastante bajo para un proyecto habitacional de departamentos en altura. Por lo tanto, yo, en mi opinión muy personal, concejala, lo que sí puedo decirle es que efectivamente se puede desarrollar un proyecto de edificios de acuerdo a las características de emplazamiento y la norma que les es aplicable, lo más lógico es que sean edificios de carácter menor, es decir, pequeños y de hasta cuatro pisos de altura, máximo cinco, pero no da ni la densidad habitacional ni los valores de la superficie que se puede construir en cada uno de esos terrenos para que tengamos una iniciativa inmobiliaria como la que se está planteando. Muchas gracias, director. De todos modos voy a pedir la locación específica para tener certeza, pero agradezco mucho la respuesta. Gracias, director. ¿Tiene otro incidente, concejala? Le damos la palabra a la concejala Mariela Araya. Gracias. Mira, Roberto, me piden que insista con el tema del poste de la Junta Vecina Ángel Guarelo. Esa era, ese mismo era, parece. Que insista con eso porque no les quedó clara la respuesta, el poste hasta cuándo va a estar ahí, así se espera un ese poste, donde está ahí, ¿dónde está ahí, Brito? Directora. Directora, ese poste corresponde a qué… No lo sé porque tengo solo la fotografía, fue a verlo la gente mía ahora para ver si es de SGE o es de empresa de servicio y van a hacer las gestiones que correspondan. Si es de SGE lo denunciamos a la SEC y si es de alguna empresa de servicio lo denunciamos a la subtel. Por ejemplo, cuando la municipalidad se la denuncia, ¿cuánto podrían demorar o no tenemos…? Lamentablemente con la subtel se están demorando los postes más de seis meses. Lo que ha hecho el Departamento de Inspecciones es mandarlos al Tribunal, la Dirección de Inspecciones, perdón. Pero su subtel se demora más de seis meses en responer un poste, de hecho el poste que está en Ojin con Costanera, a pesar de que se puso un recurso de protección y todo, todavía el poste está ahí. Y directora, en caso de que ese poste finalmente colapse y caiga sobre una buena persona o sobre la propiedad privada, ¿quién se hace responsable en ese tipo de situaciones? Bueno, la parte jurídica no la sé, tendría que contestar la… Director jurídico, pero nosotros en este momento anda mi gente verificando si es de SGE o es de alguna empresa de servicio. La subtel, la verdad es que la respuesta que siempre nos dan, yo se las mandé a los correos a los concejales, es que no tienen capacidad para fiscalizar, a pesar de que nosotros les hemos mandado que son empresas de servicio. Antes de la intervención del director, le voy a dar la palabra, que tiene una pregunta la concejala Karina Leito. No, es solo un aporte y una observación. La información se le entregó a la Junta de Vecinos y a uno de los vecinos con respecto a las mismas indicaciones que la directora nos hace llegar. Le especificamos cuál es la ubicación también, la misma foto se la reenviamos y por lo mismo ella toma acciones en el mismo momento. Entonces, están o van a llegar en los próximos minutos al sector y es ahí donde deben conversar en el fondo porque tránsito se hizo presente con respecto a la solicitud y la denuncia de la Junta de Vecinos. Y hoy día va a estar operaciones ahí en el mismo sector. Eso. Director. Doctor. Sí, bueno, debemos recordar… Bueno, muy buenas tardes, concejalas y concejales. Es un gusto saludarlo. Bueno, debemos recordar que la Administración de los Bienes Nacionales de Uso Público corresponde a la municipalidad. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas materias porque si se cae el poste, efectivamente, nosotros tenemos que haber acreditado, haber adoptado las medidas necesarias para que CGE o a quien corresponde el poste haya realizado los mecanismos necesarios para no poner en riesgo ni las vidas ni los bienes materiales. Es por eso que interpusimos en uno de los casos un recurso de protección y yo creo que es una muy buena medida que hace ver y que manifiesta que el municipio sí está preocupado de que no vaya a ocurrir algo que debamos lamentar. Lo mismo pasa con el arbolado y con una serie de otros elementos que están en las calles y en las vías. Así que yo creo que hay que tomar atención con este caso. Poner, cuando lo hablamos la otra vez con Mónica, Mónica acercó el lugar y puso la debida señalización de cuidado. Yo creo que en este caso hay que hacer lo mismo y ver si podemos interponer una acción de protección también en este caso. Le vamos a dar la palabra al concejal, pero antes es importante lo que usted dice, director, porque los vecinos tienen que sentir que el municipio los protege y lo que usted ha dicho va en ese sentido, digamos, en ese camino de protección y de apoyo y de reguardar, ¿no es cierto?, su integridad física y como usted también lo ha dicho, los bienes materiales. Sí, presidente. El mismo caso lo tenemos en el consejo anterior que también presentó un incidente con el poste de O'Higgins, que está justo en la feria. Pienso que es súper peligroso porque si se cae un día de feria va a ser una tragedia terrible. Que también lo puse como incidente y también creo que usted lo, no sé si lo habrá integrado a lo que están haciendo, digamos, a las observaciones. Precisamente respecto de ese concejal interpusimos una acción de protección, la que fue acogida a trámite por la Corte de Apelaciones de San Miguel. El de O'Higgins con Cortanera, claro. Sí, vamos a ir a legato y lo que pretendo, o sea, lo que se pretende la estrategia jurídica que le he señalado al alcalde es tener un hito de jurisprudencia porque cuando ocurre con los postes lo habrá dicho Mónica, el CGE dice, no, este no me corresponde a mí, no le corresponde a nadie, o CGE se demora y eso es algo peligroso que hace correr riesgos graves a la vida de las personas. Por eso estamos intentando este mecanismo y esta estrategia jurídica, ¿no?, de establecer acciones de protección y si nos va bien, lógicamente seguiremos interponiéndolas con el objeto de dar la protección y de demostrar que la municipalidad sí está cuidando la vida de las personas y lógicamente porque tiene a su cargo los bienes nacionales de uso público, ¿no? Bien, gracias, gracias, directora. Gracias, director, gracias, directora. ¿O quería agregar alguna otra cosa? No. ¿Consejala? Perdón, si no logramos identificar, digamos, si es de CGE es más fácil porque sabemos las líneas que pasan, pero si es de empresa de servicio nosotros no sabemos si es de Entel, si es de Mundo Pacífico, si es de Movistar, etcétera, etcétera. Y ahí a lo mejor tendríamos que nuevamente interponer un recurso de protección porque no tenemos cómo definirlo. La ley, hay una ley que dice, chao cable, que debería estar definido en las crucetas arriba, debería estar identificado de quién es los cables, pero lamentablemente eso no se está cumpliendo ni aquí ni en todo Santiago. De hecho, hay varias comunes que han presentado ordenanzas de cables y han sido, digamos, objetadas por la Contraloría porque lamentablemente es muy difícil obtener la información. Gracias. ¿Consejala? ¿Tiene otro incidente? Sí, tengo otro incidente, tenía otra foto. Esto es en Almirante Riveros, es por el colapso vial, es por el colapso, ya la situación se está transformando en algo de verdad que imposible de vivir el día a día en las mañanas para la gente que transita por el sector, se demoran una hora en recorrer, digamos, muy pocos kilómetros. Es de difícil solución, pero lo que ellos piden es el tema del semáforo que está en portales, en Almirante Riveros con portales, en los tiempos de ese semáforo, como modificar, no sé si, bueno, aquí nos dirán si es que se puede o no, pero también cuando esto empezó obviamente con el tema del inicio del año escolar, entonces ahí se nota más obviamente con los colegios el colapso vial, se tomaron algunas acciones que tenían que ver con inspecciones y con la presencia de carabineros. Eso duró, no sé, hasta abril me dicen los vecinos, nunca más pasó nada, entonces, claro, la municipalidad ha hecho acciones de poner, digamos, letrero y prohibición de estacionar, etcétera, pero si no hay fiscalización la verdad que es difícil porque nadie lo respeta, me contaban que hoy día se había producido un pequeño choque, pero finalmente la gente se puso a pelear en la calle, entonces ya la verdad que no dan más con este tema. Yo creo que, bueno, un tema del semáforo que no sé si se puede o no, y también ver el tema de inspecciones y de la presencia de carabineros, pero no veo aquí a nadie de seguridad pública ni tampoco del departamento de inspección, así que no sé si nos podrán responder, Roberto. Le vamos a dar la palabra al director de tránsito, porque usted ha planteado dos temas, uno primero sobre la frecuencia del semáforo, que posiblemente va a haber un cambio ahí y es un tema de tránsito, por eso le vamos a dar la palabra al director. Buenas tardes, concejales, concejala. Este semáforo es una medida de mitigación que se está realizando en el sector, ese semáforo todavía no está entregado a mantención y control de la municipalidad, lo tiene la empresa Outer, ya terminando esa obra, se entregan al municipio. Ahora lo que nosotros estamos, por lo tanto, al no estar entregado a la municipalidad, los tiempos de ese semáforo no están controlados por la Unión Operativa de Control de Tránsito, por la UOCT, ¿entiendes? Ese es el problema que hay en este momento. ¿Qué es lo que se hizo? Se tomó contacto con la UOCT para que en terreno, en conjunto con Outer, vieran el tema de la factibilidad de aumentar los tiempos en ese semáforo, que es lo que nosotros podemos hacer en este momento hasta que lo recibamos como municipalidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahí? Al no estar carabinero, que ya no está carabinero en el lugar, cuando estuvo carabinero de seguridad pública, funcionó muy bien, nosotros colocamos señales ahí de no estacionar, no pueden estacionar ni detenerse, ni en platabanda, en doble fila, está prohibido, en Don Suspiro y en Almirante Rivero está señalizado. Entonces, lo que está haciendo ahora, inspecciones, la dirección de inspecciones, en conjunto con seguridad pública, están preparando un programa de trabajo y fiscalización para específicamente el sector. Eso es lo que se va a hacer ahí, porque yo lo conversé con ellos también. Eso es lo que le puedo informar, consejero. Director, entonces usted me está diciendo que... ¿Usted va a oficiar para que pueda, en el intertanto de que se haga la entrega definitiva del semáforo, para que se pueda gestionar, no sé, toda la modificación de los tiempos? ¿Mediante qué acción se va a solicitar esta modificación? Ya está solicitada la UST. ¿Está solicitada la UST? Sí, está solicitada. Aquí estoy justamente viendo el correo mediante el cual se le solicita a ellos y nos están informando que van a tomar contacto con Outer para... Lo tienen que hacer en terreno. No lo pueden hacer desde la central porque no están enlazados con la UST, hasta que se entregue al municipio. Pero es importante aquí principalmente la parte de fiscalización, porque el problema que se arma ahí es cuando los vehículos se estacionan en doble fila. Entonces, claro, se le ama un taco inmenso. En un principio eso lo logramos controlar con fiscalizaciones, carabineros, seguridad pública. Pero ya no está carabinero, entonces ya hay un plan de trabajo en conjunto que está haciendo seguridad pública, va a empezar a hacerlo esta semana con la dirección de inspecciones. Consejala, vamos a solicitar para que quede en acta una reunión donde participe el director de seguridad y la directora de fiscalización y también el director de tránsito para implementar o reactivar el plan que se aplicó a principio de año, ya que por las obras que se están realizando, como usted lo plantea y así las fotos lo demuestran, se necesita ciertamente un nuevo plan para que los vecinos puedan evacuar rápidamente de esa zona que está altamente colapsada. Y ciertamente también lo que usted ha planteado de cambiar o modificar los tiempos del semáforo de Oriente a Poniente también ayudaría, ¿no es cierto?, a evacuar esa zona. Le voy a, si me permite, le voy a leer la parte de la Unión Operativa de Control del Tránsito. Ellos manifiestan que hace bastante tiempo que está aislado el cruce y solo tienen acceso a la cámara CCTV. indican que le pidieron al área de gestión, al área de gestión de falla que se contactara con Auster para ver en terreno qué modificación se puede hacer en el cruce. Esto lo tienen que hacer en una programación del sistema RAM que ellos manejan. consejala, ¿tiene algo más que agregar? No, que se nos informe cuando, digamos, se pueda generar esta visita, esta reunión, porque los vecinos también quieren saber, porque finalmente, claro, ellos han enviado oficio, han enviado fotos, han enviado WhatsApp. Yo creo que a muchos concejales, al alcalde, le han enviado a la dirección de tránsito, hay un atambrito, también le han enviado, y claro, dicen, lo vamos a ver, pero quiere más o menos una fecha, o cuando se genere esta fecha, cuando den alguna fecha de visita, se pueda informar para que ahí vayamos también a ver las posibles soluciones. Ningún problema, incluso el jefe del Departamento de Ingeniería, Rolando González, está personalmente en contacto con la UCT y programando esta visita en terreno. Concejala, sobre el punto. Sí, sobre el punto. Solo mencionar que, lamentablemente, los vecinos no han ingresado a oficio, pero es por la urgencia que necesitan de obtener una respuesta desde el municipio. Me comuniqué con el director de seguridad, César Tardón, quien me indica que está en la delegación junto al alcalde por las situaciones ocurridas el día de ayer en la plaza, pero que se compromete, obviamente, a estar presentes, y nos indica también qué es la dirección de tránsito e inspecciones, quienes deberían ver el tema de la fiscalización, obviamente, de las situaciones que se generen ahí con respecto a los autos, y tránsito también en el tema de la problemática del semáforo. Pero eso, para que tengan la complementación, obviamente, y que está ahí dispuesto a dar respuesta también o accionar frente a las temáticas de seguridad. Eso. Gracias, director. Me reportan que el poste está en mal estado en 1º de mayo con la industria, no hay ninguna denuncia. Es importante que los vecinos y las vecinas hagan las denuncias por los mecanismos que no ha informado la directora de operaciones, porque sin las denuncias no se le puede hacer seguimiento y si no hay denuncia, no es posible, digamos, avanzar en la solución de los problemas. Bien, vamos a darle la palabra a la concejala Marcela Novoa, si tiene incidente. Marcela, ¿estás por ahí? Hola, hola, muy buenas tardes, honorable consejo, honorable director, salud a todos. Esto, después de sostener una reunión con el administrador general de la Asociación Canales del Maipo, tengo dos incidentes. Este sería el número uno, esta bella rueda que tenemos en la calle Costanera entre Covadonga y Arturo Prat. Bueno, en alguna administración fue construida esta bella rueda para embellecer San Bernardo, pero nunca se concretaron el proyecto, no se terminó. La idea de esto, como a mí me dieron a entender, aquí tenía que haber habido un parquecito con unas luces LED, con asientos. Miren, si se fijan, esto está justamente detrás de la Casa de la Cultura. Entonces, hacer mención que estas ruedas llegaron en el siglo XVII y XVIII para ayudar a los regadíos en la agricultura, ¿ya? Y los canalistas del Maipo regalaron esta hermosa rueda, pero como les digo, podría hacerse alguna gestión como para terminar el proyecto que considero que como capital del folclor, pucha, qué mejor esto, es una prueba de un ícono de la cultura, esta hermosa rueda, no la dejemos tirada ni abandonada en el tiempo, porque de verdad es algo muy relevante. Ese sería uno de mis puntos. Y el otro es respecto de una conversación que tuvimos el otro día en algún consejo de la mugre que se junta en el canal. Efectivamente, canalistas del Maipo recorren 142 kilómetros pasando por San Bernardo y la limpieza se hace anual todos los meses de agosto, ¿ya? Porque en agosto no hay regadíos, me dieron a entender, entonces ahí se le hace la limpieza. ¿Qué pasa ahora? La municipalidad dejó de hacer los pagos de subvenciones que hacían anualmente. Entonces, quisiera saber, ¿se va a seguir con estos pagos? ¿Están atrasados? ¿Cómo es el sistema de la subvención que la municipalidad le otorgaba a canalistas? Eso. Gracias, señor presidente. Gracias, consejala. Vamos a invitar al director, no sé si correspondería a Dedeco, a Obras, que nos pueda informar primero sobre la situación de los canalistas. y la consejala hace una pregunta en relación a una histórica subvención. Yo sé que el director no se puede pronunciar sobre eso, sobre la histórica subvención. Todos sabemos que es una facultad que tiene el alcalde, pero cuéntenos, porque también ella se refiere a un tema que es muy importante, la limpieza de los canales, de las acequias que corresponde a los canalistas, los canales, y sobre un tema que hemos abordado en este Consejo Municipal, respecto de la borra, toda esa basura que queda a un costado, a quién le corresponde, porque eso ayudaría, ¿no es cierto?, a despejar las dudas que tiene la concejala y ha buscado una solución. Bueno, voy a representar a varios directores de los que están acá a aconsejar, porque efectivamente los canalistas deben concurrir a la limpieza de sus cauces principales, ya, esto es de sus redes, obviamente de sus acueductos hasta su marco partidor. Luego de eso ya la competencia viene en las comunidades de regante, ¿no es cierto?, y obviamente los propietarios de los precios particulares. En ese proceso generalmente lo fiscaliza la dirección de operaciones cuando hay alguna problemática en el escurrimiento de las aguas, a través del departamento de… ¿cómo se llama? Mi papá tenía un buzo que tenía ese. Departamento de Aguas. Y posteriormente el retiro de esos elementos lo se ejecuta… ¿Hay una interferencia? ¿Marcelita, si puede apagar el micrófono? ¿Director? Y para eso… Bueno. Sí, quiero explicarles que de acuerdo al Código 91 del Código de Agua establece que el municipio debe concurrir a la limpia de los canales en la zona urbana. Por eso se les da una subvención, porque hay dos opciones que lo puede aclarar mejor el director de aseo, o limpia aseo, o se le da una subvención y limpia los canalistas. Ese es el tema. Respecto, digamos, a cuando queda la borra afuera, eso hoy día, antes, antiguamente me competía a mí, pero hoy día le compete a Rosita, que es la directora de la dirección de infecciones, cuando ellos dejan afuera sus desechos. Obviamente, como lo planteó la vez pasada el director de aseo, hay que esperar un momento, porque cuando sacan el último… al principio a lo mejor sacan mucha basura, pero al último sacan más lodo como barro. Hay que esperar un poco que se seque y ahí retirarlo. ¿Consejala? Sí, me queda claro. Pero también volviendo al otro tema de las ruedas, chicos, de verdad, si pudiéramos, no sé, se pudiera hacer alguna gestión como para agilizar, porque lo encuentro tan… de verdad lo encuentro tan bonito y está tan abandonado. Así que sería como un orgullo tener esa rueda funcionando como era el proyecto. Eso, muchas gracias. Director. Ese proyecto, concejal, según yo me recuerdo, correspondía a un proyecto que estaba desarrollando la corporación cultural en su oportunidad. Obviamente no fue concluido, pero me imagino que el proyecto en sí debe estar en las dependencias de esa corporación o bien en la Secretaría Municipal, perdón, la Secretaría de Planificación Comunal, porque el proyecto fue patrocinado específicamente en su diseño y ejecución. Por lo tanto, la corporación encargó primero el diseño y luego del diseño encargó la ejecución. Por lo tanto, para poder concluirlo y saber cómo está planificado, obviamente sería conveniente buscar en los antecedentes que ahí pudieran encontrarse. Porque de lo contrario, de hacer un levantamiento y tratar de averiguar cómo funciona todo esto, creo que lo más conveniente es buscar el antecedente original. Gracias, Director. Vamos a pedirle al Secretario de Consejo que oficie a la corporación para que nos informe sobre todo lo que nos pueda servir para conocer el estado de avance de este proyecto de las ruedas azuda, me dicen, me soplan porque ahí se llaman azuda, ruedas azuda con Z. ¿Consejala, sobre el punto? Sí, sobre el punto de la rueda, concejal, también dejar en acta, por favor, porque nosotros el 10 de agosto, bajo el ingreso número 11.300, también solicitamos información. Sabemos que los canalistas hacen una donación durante el Bicentenario de San Bernardo para poder implementarlo dentro de la Casa de la Cultura. El proyecto estaba completo, se entregó por terminado técnicamente, pero nunca más, no se hizo inauguración, no se procedió con ninguna acción. Entonces, no sabemos, obviamente hay un desgaste, porque esto fue en el 2020, hay un desgaste de dos años de los materiales, de todo lo que se entregó y también poder obtener, ojalá, todo el Consejo Municipal la información completa referente a qué pasó, por qué nunca se prosiguió con el proyecto que va en directa relación de la administración de la Casa de la Cultura, pero también de la Oficina de Cultura y Turismo, que podría traernos o ofrecer a la comunidad de San Bernardo un espacio mucho más amplio, sobre todo con la misma información, complementando cómo se llama el tipo de rueda, qué es lo que produce, y también trabajarlo desde el área educativa. Podría ser un bonito espacio en donde nuestros colegios, nuestras escuelas y liceos pudieran asistir para poder ver técnicas desde una innumerable, desde las ciencias hasta la ecología. Eso, consejala. Gracias. Gracias, consejala. El secretario ha tomado nota. Gracias, director. Se le ha dado la palabra a todos los concejales. Y, consejala, le agradecemos su presencia a todos los directores. Y, con esto, terminamos, damos por finalizado el Consejo Ordinario del día de hoy. Muchas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!